El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Yo creo que el invitado de hoy en el tema del día es reconocido cuando va al súper, cuando va al mercado, cuando anda en Metro Centro, San Miguel Con Prococos frente a la Catedral de San Miguel también Por el sombrero Y creo que lo reconoce, lo que pasa es que creo que Marvin es mediático ¿Podrías decir eso, Chino? Sí, efectivamente Personaje mediático y sobre todo si anda con el sombrerito como el que anda hoy, que también es parte como de su Lo que pasa es que soy hipster, por eso Hipster, sí Sí Porque te reís Camila Y que me encanta el término Hipster Sí, es que le suena hamster No, no, no Te falta una barbita Es que ahorita ya podría ser un hipster asterix Claro, 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 claro No, pero siempre es un gusto Yo sé que ahorita suena vintage eso, pero Siempre un gusto recibir aquí en la tribu, en este espacio, a Marvin Aguilar Digamos que es político, fíjate, es político, le gusta hablar de política No sé, ya vamos a redescubrir o descubrir si la política partidaria está ya definida Pero bueno, también hace análisis político, participa en varios foros, en esta misma radio, en fuego, también con Neto López Hasta tenemos que pedirle permiso a Neto López para que lo deje venir aquí al programa Se enoja Se enoja, se pone, sí, porque los viernes también Sí, pues sí Con Julio verás cómo me pelean Julio le dice, llévatelo vos Y Neto le dice, llévatelo vos Entonces se pelean Pero la diferencia es que Julio está Mira, cada dos semanas escribe ¿Cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo me vas a invitar? No, pues sí No, son mentiras Ya me va a fregar Julio No, pero gracias, de verdad Porque siempre, bueno Lo que yo decía antes de presentarte hoy Es que nos hagas como un resumen de todos esos análisis que ustedes hacen Porque ustedes hablan de todo Cuando participas en los viernes Ahí con Solo con abogados Sí, te ponen con abogados ahí a lidiar Sí, lo que quizás no sabe mucha gente es que yo estudié Derecho también Lo que pasa es que vi que no me gradué Estudié hasta tercer año de Derecho en la UCA Y entonces me decepcionó el Derecho Porque es mentira aquello de que cuando la justicia y la ley choca Prevalece la justicia Mira, igual que el presidente vos Igual que el presidente, ¿te pasó? Sí, bueno, claro Pero yo tres años Otro punto en común Entonces, claro Y después me fui a estudiar Antropología a Rusia Entonces, quizás eso fue lo que Ahí sí descubrí que en la Antropología Como estudiamos al ser humano Desde, digamos, la prehistoria Hasta el hombre del siglo XXI Por eso te permite hablar de muchas cosas La Antropología es interesante Entonces, por eso es que podemos hacer análisis Si tú ves en Europa La mayoría de analistas políticos Específicamente son economistas Son abogados Y son antropólogos Fíjate Sí No, bueno, no Y apreciamos eso Aunque hay gente Bueno, como estamos en un momento bien polarizado También hay un montón de cosas Que, bueno, que obviamente te cae Cuando decís La gente no está de acuerdo O sea, que no todo el mundo puede estar de acuerdo Con lo que decís Y con tus opiniones Pero bueno Te cae duro también Sí, no, claro Porque Es que lo que pasa es esto En El Salvador No hay una cultura del debate Aquí, por ejemplo O es negro o es blanco Pero la vida no es así En medio del negro y el blanco Hay una gran tonalidad de grises Gamas Exactamente Que un analista Si es Si tiene que tener Honestidad intelectual Y rigor científico Tiene que decir las cosas Pues como son Si no te gusta Pues es tu problema El debate de los viernes Entonces no es debate Digamos, fíjate que sí Porque digamos Yo leo mucho Debo de confesar Que soy un lector Incluso caótico Pues a veces leo Tres libros a la vez Entonces porque Cuando leía Jorge Luis Borges Vean Descubrí algo Fíjate Chino A ver Que jamás iba a poder leer Todo en el mundo Porque cada vez que lees A Jorge Luis Borges Él te mandaba A tres o cuatro libros O sea, Jorge Luis Borges Yo recomiendo a la gente Que lea Borges Y en cada libro de Borges Te mencionaba Escritores Que eran tres o cuatro libros Entonces decía No, ya basta No se puede Me recomendamos Sí, ya, ya O sea, imposible leer tanto Y esa costumbre me queda Para, por ejemplo Y me sirve mucho Para los análisis políticos ¿Verdad? Es decir Antes Antes de leer Los periódicos nacionales Hay que hacer una gira Pues de los medios Teniendo el internet Yo leo Los periódicos rusos Leo los periódicos chinos Hoy leo también Los ucranianos Porque como está de moda ¿No? La otra parte Leo también Los parisinos El limón Obviamente el país La jornada de México El universal Obviamente los gringos El Washington Post Y hay un periódico Que casi nadie Que es el Washington Times ¿Verdad? Entonces Que casi nadie lo lee O ni sabe que existe El New York Times también ¿No? O sea, para estar Informado Y específicamente En el caso de Centroamérica Pues conozco a varios Analistas políticos De la región Y pues puedo preguntarles Directamente sobre temas Específicos ¿No? Que pasan en Centroamérica Y también tengo Algunos conocidos En Sudamérica Para intercalar Y poder tener una opinión De lo que va Informándose Entonces eso Nos sirve el viernes Y le sirve mucho Al programa de Neto Para darle altura Para darle Digamos Equilibrio Para que La gente No crea Que solo te llegas Y te paras ahí O te sentas en el set Y empiezas a decir Lo que se te ocurre Que voy a decir algo Sí, es cierto Hay muchos analistas Que no leen Que te los agarras En curva Y te das cuenta Y empiezan a mentir Digamos, ¿verdad? Y eso lo ves En varios programas ¿No? Bien Tenés muteado el micrófono Pencho Sí No te oímos No te oímos nada Desde hace media hora No porque te estaba escuchando No, o sea Chino Chino Podríamos decir Que entonces Marvin Es un hombre de contexto Entonces Definitivamente O sea Que no solo ve el árbol Sino que ve el bosque ¿Podrías decir eso? Es necesario Sí O como decía Confucio La parábola del dedo Y la luna Mientras el sabio Señala la luna El necio ve el dedo Hay gente que no va No va a estar de acuerdo Con eso Con el diario del lunes Todo el mundo habla Mira Bueno Marvin Una cosa con la que yo quiero empezar Hoy Es que nos deja un panorama Desde tu perspectiva Del ámbito político Porque Se están calentando ya Los motores Para las internas De los partidos Ahora Ya De broma en broma La elección ya Falta menos de un año Sí podemos decir Que falta menos de un año Para la elección General Digamos tanto presidencial Diputados Y de ahí un mes después Son las de alcaldes Y parlacen Pero Pero entonces Sí Puedes decir Calientan los motores Y ya tenés claro Si se van a animar A llevar fórmulas presidenciales En primera instancia Marvin Bueno Esto es un año preelectoral Se le llama Siva Ya el calendario electoral Arranca en marzo Sí Los partidos políticos Todos Tienen que elegir A sus autoridades internas Entonces En eso están Afiliando gente Para esas votaciones En julio Son las elecciones Para elegir los candidatos Entonces En agosto Tendría que Digamos Ya haber renunciado O exonerado O idose del cargo El presidente Bukele Para poder ya Competir Digamos Como candidato Nuevamente Y ya tendrían que estar Los candidatos Todos Diputados Alcaldes Exactamente Ahora Para ahí Mucha gente No quiere dar cuenta Que el presidente Bukele Tendría que Retirarse el cargo Y eso sería ya en agosto Tenía que dejar Durante seis meses El cargo Como presidente Como mínimo Y pueda que haya Una situación Bastante Digamos Interesante Porque Pareciera ser Que Félix Ulla lo va a acompañar En la fórmula Sí Entonces Esa información Ajá Entonces En este caso Se tendría que ir También el vicepresidente ¿Quién va a dirigir el país? Entonces el país Quedaría en manos De un miembro De la asamblea legislativa Ernesto Castro Posiblemente el presidente De la asamblea legislativa ¿No? Tendría que ser así ¿Y quién pasaría a ser el presidente? ¿Pero por qué? Perdón Chilo ¿Pero por qué? Porque no hay designados presidenciales Exactamente No hay Si la constitución Manda eso ¿Qué tiene que ver? Sí Tendría que ver No hay designados No hay designados O los eligen en estos días Ajá Al primer y al segundo designado A la presidencia Que serían los que sustituirían Al presidente y vicepresidente En el caso Se lancen a A la reelección Y si no hay Pues entonces pueden Tendrán que asumir Un miembro del parlamento ¿Verdad? Pero espérame Pero es que este Marvis Ya vi Que tiene información Tiene Por ejemplo Acaba de decir Que va a ser Compañero de fórmula Ulla Repite la fórmula Eso no lo sabíamos No lo sabía Pero yo no sé Cuál es la fuente O eso es tu interpretación O tu Eso es lo que Mira Los analistas Hacemos escenarios Ajá Eso es básico ¿Verdad? Los escenarios Y los hacemos Depende de las consultas Que tenemos Con diferentes personas ¿No? Entonces Que hablan con uno Y que uno pregunta Entonces Por eso te puedo decir Que parece ser Que Félix Ulloa Va a acompañar Al presidente Bukele En la fórmula Nuevamente Milina no Pero Sí La embajadora En Washington Sí No No Ella no Ella es la embajadora En Washington No va a ser vicepresidente Pues que yo sepa No No sé Pero todo puede cambiar Pues O sea Sí Por eso Vos haces escenarios Exactamente Pero vaya Pero Interesantes escenarios Tendrían que De alguna manera Designar Yo no sé Si hay plazo También Para designar Este cargo Digamos Que en ausencia Del presidente Con el que salgan De viaje Los dos O que uno Se enferme O algo Para eso Están los designados Presidenciales Son dos El primero Y el segundo designado La presidencia Dos designados Entonces No No hay No sé Pero eso Pero no hay obligación De ley Para que Tendrían que haberlos nombrados Tendrían que haberlos nombrados Y si no No pasa nada Bueno Hasta ahora no pasa nada No pasa nada Ya van como tres años Entonces Y si no Pues asume Un miembro del parlamento Lo más probable Es el presidente De la asamblea legislativa Si no suele Bueno Pero ahí habría que ver Porque O sea Que dice O sea Cuál es el proceso Es que si no hay designados Es que si no hay designados Eso dice Él los nombra Lo tiene que nombrar La asamblea legislativa Eso dice La constitución Pero yo entendería Que si Que si El presidente No está El vicepresidente Tampoco El primer designado Tampoco Por alguna razón Y el segundo designado Tampoco Ahí Lo tiene que nombrar La asamblea Pero Pero antes hay que Pero queda como en el limbo Ahí lo de los dos No han designado Designado Así es Es que eso lo tiene que enviar El presidente A la asamblea legislativa Para que La asamblea Nombre a los dos designados A propuesta del ejecutivo Eso no ha pasado Podría pasar En estos meses Podría pasar Por supuesto Previendo este escenario Sí Claro Podría pasar Yo creería Que lo que tiene que hacer O sea El gobierno Es tratar de cumplir Con las formas legales Que dice la constitución La constitución Establece Que tiene que haber Un primero Y un segundo Designado a la presidencia Para mí eso sería Lo que tendría que Nombrar el ejecutivo Y ellos asumen La presidencia Los seis meses Mira otra cosa Que me entra la duda Con lo que dice Marvin Es el Que pasa Con lo del vicepresidente Y en la reelección Es decir Porque hay una Resolución De la sala En cuanto a Que de alguna manera Entonces habilita La reelección Del presidente Bukele Es que lo que Lo que sucede Es que la constitución No prohíbe La reelección Del vicepresidente Solo del presidente Ah No habla De la constitución Del vicepresidente O sea que Félix No tendría Ninguna Es más El vicepresidente Puede ser presidente Si Ya lo vimos Ya pasó con Sánchez Siempre y cuando No haya ocupado La presidencia Un año antes De ser presidente Ese es el punto Ese es lo referente Al vicepresidente De lo contrario No tiene ninguna Digamos verdad Impedimento Bueno o sea que Eso va a estar interesante Digamos Por el tema De todas las maniobras Que se tienen que hacer O los requisitos Exactamente Nos enteraremos En los próximos días Si hay primero Y segundo designado O nos enteraremos En los próximos días Si asume Un miembro del parlamento Y que bueno Entonces en agosto Tiene que estar definido Eso porque si Eso está claro Marvin Que el presidente Tiene que Ausentarse de su cargo Seis meses antes Seis meses antes Así es Eso es agosto Y Marvin decías Que bueno Que para esa fecha Ya van a estar perfilados Los candidatos Pero ¿Qué se ve ahora? ¿A quién ves como Como posible rival Del Bueno Lo que sucede Es que Lo que sucede Es que Vamos a ver El FMLN Ya anunció Que va a participar Con candidatos Y el Chino Flores Y ustedes estuvieron Aquí a Manuel Flores Que va a ir De precandidato Y si no se presenta Otro precandidato Va a ser él Pues prácticamente Las bases del FMLN Van a ir a ratificar La candidatura De Manuel Arena Entendería yo Que no va a presentar Candidato A la presidencia Así como Arena Como Arena Sino que No Están tratando De armar un bloque Entre la sociedad civil Y otros partidos políticos Para impulsar Una candidatura ¿Quién puede ser Esta candidatura? Yo entiendo Que sería Uno de los nombres Que se manejan Es el de Federico Hernández Aguilar Él hasta ahora Él hasta ahora No ha dicho Ni sí Ni no Ni blanco Ni negro ¿Verdad? Y yo ya lo había dicho Anteriormente Y Si ustedes lo invitan Para que hable O opinar Pues parece ser Que no Pero por un bloque Exacto Por un bloque Exactamente Él no fue Diputado por Arena Si fue diputado por Arena Fue presidente Del Consejo Nacional Para la Cultura Y el Arte Durante la presidencia De Tony Saca ¿Verdad? Recibió sobresueldo Pero él Declaró al Ministerio De Hacienda Eso sobresueldo Por lo tanto Eso lo exonera De cualquier Pago impuestos Por eso Entonces eso lo exonera De cualquier señalamiento ¿Y de dónde? ¿Cuál es tu fuente De ese dato Que está hablando De Federico? Ah, lo que sucede Es que hay Acordate que hay Un bloque De la sociedad civil Que se llama así Entre la sociedad civil Y algunos partidos políticos Entonces Uno los conoce Y les pregunta Bueno, miren Y ustedes ¿Qué onda? O sea Digo porque ya Falta menos de un año Van a participar Todos lo critican ¿Verdad? Entonces Pues sí Porque análisis Que no transforma No sirve para nada Entonces ellos dicen Mira, es que se está Construyendo una candidatura Ah, va, ok Y entonces Y construyendo cómo Y se puede saber quién Sí, me dicen Pero no lo digas Ah, pues no, tranquilo No lo voy a decir Y no lo he dicho No No, porque ahorita Estamos en circuito cerrado Tramitando Yo hacerlo Digo a ustedes Aquí en confianza En confianza Pues sí, pues se oye ¿Federico era el único O había otras opciones? Ahí sí, no sé Porque ya son discusiones Me imagino De los bloques Y todo eso Es que Arena Se ha planteado La Yo lo que entiendo Es que Arena Se ha planteado La pregunta es ¿Quién quiere ser candidato A la presidencia Con Arena? Sabiendo que va a perder Sabiendo que va a perder No, es así o no No, pues sí Pues sí ¿Para qué te digo Que no? ¿Cómo son? Ustedes son unos pesimistas No, no, no Mira, el pesimista Es un realista positivo Ah, vaya Entonces La cuestión es esta Entonces Yo les dije ¿Y por qué no? Pecho Duque Él es conocido Su programa Es de los más oídos Pero dicen Que vos les dijiste Que no Entonces nadie quiere Fíjate cómo son Ya viste Ajá Así se hacen los chambres Fíjate Ahí es donde perdés Credibilidad Por esos comentarios Bueno, pues sí Pero la cosa que les dijiste Es que no No, yo no Entonces Nadie quiere Pues Entonces Dijeron Mira, como nadie quiere Entonces hagamos una coalición Hagamos un bloque Y creo que es la salida Más inteligente Mira Marvin Y dentro de este bloque Volviendo al tema Desde que tú dices Un amplio grupo de oposición ¿Qué rol tienen Marvin Humay Y Fortín Magaña? Que yo veo que Ronald Humay Por favor Ah, perdón Perdón Es que confunde A Rihanna con Beyoncé Y a A la Carms conmigo Pero tienen el mismo apellido chino O sea, Ronald Tío Ronald le dice Tiene que comer más brócoli Porque esos son síntomas De demencia senil Y ayudan mucho No, hombre Es neblina post-COVID Ajá Mira Ronald Humay Fortín Magaña Yo lo que entiendo Yo lo que entiendo Que el doctor Fortín Magaña No era candidato a nada Él no quiere ser candidato a nada Y entiendo que Ronald Humay Sería candidato a diputado Pues sí Pero por ese bloque Está en ese mismo clúster Es que mira Yo los veo a ellos Y son un poco Digamos Beligerantes Gracias Gracias Tú encontrás las palabras Mira, yo las pienso Y vos las decís Tapu Son así Un poco Sí, bueno Son esas Son esas voces Digamos que también hay Desde el otro lado, ¿no? O sea, Walter Araujo Y Fortín Magaña Son, en mi opinión Las antípodas, ¿verdad? De los extremos Si me preguntan a mí Ejemplos de extremos Son Fortín Magaña Y son Walter Araujo O sea, son igualitos Pero, vaya Pero En portería distinta, ¿verdad? Sí Pero los hace Entonces ser parte importante Repitiendo mi pregunta A Ronald Araujo Y a Fortín Magaña Como parte de ese bloque O sea, están cerca De ese bloque Por ejemplo Que Fortín Magaña Sea como es Porque es bastante O sea, se ha referido Incluso a la salud mental Del presidente O sea, que nadie hace eso Vaya Eso Él está consciente De que un discurso así No gana una Yo voy a decir Si le sumo ¿Le resta eso? No, para ser candidato No le suma Entonces, para ser analista O tener su espacio ahí Desde redes Está bien que lo haga Puede hacer lo que quiera Pero Para ya presentarte A ser candidato Ya no te sirve Ese discurso Entonces Y en el caso de Ronald Araujo Que no ha llegado A los extremos Pues digamos De meterse Tanto con el presidente Si critica al presidente En Yo entiendo En esferas más políticas No se pasa lo personal Entonces Él entendería yo Que va a ir De candidato a diputado ¿Por qué partido? Tendrá que meterse A uno de los partidos De oposición Que van a conformar Ese bloque Digamos Porque son varios partidos O sea En este bloque Entendería yo Iría Arena Vamos Nuestro tiempo Ah, eso te voy a preguntar Por el resto de los partidos Claro País País Que es lo correcto País Entonces Si logran Ponerse de acuerdo Digamos Yo estoy haciendo Ahorita un escenario ¿Y el partido de Magaña? Fuerza Solidaria Bueno, lo que entiendo yo Es que Fuerza Solidaria Y el otro partido Que se llamaba Fuerza Solidaria Poder Ciudadano No lograron La inscripción En el Tribunal Supremo Que no lograron Fueron como llamar A de Tusa Lo que pasa es que Al parecer Tú sabes que Tienes que presentar 50 mil firmas ¿Verdad? Y a una vez Las presentas El tribunal Te elimina varias Pues Si son falsas Si no sé qué Si no existen Si están muertos ¿Verdad? Entonces Todo eso Y resultó que Pues hubo que Hacerles observaciones A los partidos Unos no llegaron A las 50 mil El otro hubo que observarlo Y pues Pareciera ser Que no va a poder Complementar Las 50 mil Firmas en el tiempo Que estipula la ley Creería yo Que ha sido Cuestión de tiempo Que no les ha permitido Poder reunirlas Las firmas Entonces Por eso También Digamos Deja Ese otro grupo De personas Quedan Sería ser un bloque Que incluyera Arenas en el FMLN Es decir Toda la oposición Ajá Sí Pero lo que usted Es que Esos son Acuerdos políticos Que demandan Madurez Política Y que en El Salvador Pues la madurez Política No es precisamente Digamos El Fuerte Ajá Exacto O digamos La característica De la clase Política salvadoreña No es la madurez Política Y le ves talla Federico O sea Decís que él es una Voz O una persona Que podría Estar siendo Yo no votaría Por él No le ves No votaría por él Yo no votaría por él Votaría por Bukele Sí Por ejemplo Espérate Pero vos ¿Dónde estás ubicado Ahorita? Bueno En la radio Aquí En la Torre Futura En la planta 12 Candidato a diputado Ajá Y sabes que es el día Mundial de la radio Hoy Sí Hoy es el día En felicidades A todos esos Y aprovechando eso Vamos a hacer una pausa Fíjate Para contarte Que en San Miguel La radio llegó Allá por la década De los 50 Fue don Fue don Así es que hoy San Miguel Hay que hablar así Entonces La fundó Don Joaquín Aparicio ¿Verdad? Que era lo que llamamos Hoy sí Que llamamos La radio chaparrastique Originalmente Se llamó bien fácil Radio San Miguel Entonces Y después llegaría Don Manuel Flores Fíjate Con la YSCF Las ondas orientales Manuel es el de la KL Exactamente Que era la radio Hermana de la YSCF Que la ponen en San Miguel En la década De los 50 Que fíjate Que es cuando Nace el águila Cuando se inaugura El estadio Y se crea El carnaval De San Miguel Así es que Es poca dorada Exactamente Para San Miguel Sí, sí, sí Pero para Está esquivando la pregunta Porque ya venía No, pero espérate Es que hice el paréntesis También porque quiero Agradecerle Chino perdón Al embajador de Palestina En El Salvador Marwan Jebril Burini Que Acaba de mandar Un mensaje que dice Hoy es el día De la radio Os felicito Por vuestro programa Que nos acompaña Todas las mañanas Es que le ha mandado Baclava Además a mí Para mí es un honor Estar con ustedes En la radio Porque este es el programa Más oído Entonces así es que Eso siempre Lo dijo Marvin En el día mundial De la radio Y acaba de lanzar Su candidatura Marvin ¿A dónde? Acá Mira Oigan al Gente de campaña Hoy aquí Aquí lanza La candidatura Marvin Y es más Yo soy el Millet Del Salvador Para que te quede claro Pero sin pelo Marvin siempre que viene Este programa Él es muy diplomático Muy cortés Y nos dice que este Es el programa Más escuchado No yo veo las encuestas No fregues Pero siempre dice ¿Por qué crees que Julio te escribe A cada rato Que lo invité? Es que yo le he dicho Es que es el más oído De la radio En la mañana Pues lo que pasa Que Es que Hay segmentos Lo interesante Del público Es que hay segmentos O sea por ejemplo Ustedes son Los más oídos En la mañana Así En la radio Exactamente La entrevista Del viernes Es la que hacemos Nosotros En Megavision Es la más vista Sí pues sí El viernes El viernes Por eso dejamos De nosotros Dejamos que ustedes Dejaban ahí todo Y hasta después Empezamos a hacer El programa nosotros Porque Y dice que hoy El diplomático Ah mira Por cierto Vos tenés raíces Palestinas ¿O me equivoco? ¿Yo? ¿Sí? No, no, no Mi papá Mi papá es español Mi mamá es salvadoreña De origen gitano Gitano Ah Ahí está Eso explica varias cosas Sí Por eso soy pleitisto Bueno pero entonces Pagano Hereje Anticlerical Estoy a favor De todo lo que esté Prohibido Inmoral e ilegal Eligió este programa Entonces para lanzar Su candidatura Y tiene razón Marvin Quiero cerrar esto Para agradecerle Al embajador de Palestina Que hay varios embajadores Que tienen buen gusto Y oyen el programa Sí claro Vos tenés la lista De todo Claro Eso está verificado No fregués La tribu En el horario de la mañana Es de los programas Más oídos Vaya Ahora Eso no significa Que le das las preguntas Yucas Chino Dale No, no La primera Y yo hago como Maluma Y me levanto Y me voy también Pero me llevo el desayuno Por favor Para llevar No te vas a ir todavía Porque el desayuno No Vaya Pero ¿Qué quieres decir? No lo primero ¿Por qué partido Se va a presentar? Bueno ya Es que lo dijo La última vez Que estuvo en el programa Marvin Dijo que sí Que te estabas interesado En correr como Y estaba negociando Como diputado Y estás Seguís en ese Ahora que No ya lo puedo decir Calienta Ya lo puedo decir Dale Voy a hacer Ahorita soy precandidato Porque aquí eran las internas Para ser candidato A diputado Por San Miguel Por el Partido De Concertación Nacional Por el PCN Hemos logrado Un acuerdo Sobre mi participación Y esperamos Que la militancia De San Miguel Vote En las internas Que van a ser allá Por julio Para Elegir En la planilla Si los represento O no En el departamento Es el mejor partido Que pudiste conseguir Lo que sucede Es que Es un partido Que ha sido aliado Del gobierno En la asamblea legislativa Este o los anteriores Perdón Ha sido aliado Del gobierno siempre El Partido De Concertación Nacional Por su experiencia Que tiene Entiende Lo que Significa Darle gobernabilidad Al digamos A los partidos Que gobiernan Eso lo tiene claro El PCN Porque fue gobierno Durante muchos 18 años Entonces Ellos No necesitaban Gobernabilidad Porque tenían El control total De la asamblea legislativa Y el judicial Y el mismo ejecutivo Entonces Por esa misma experiencia El PCN Entiende Que tiene que Concertar Y negociar Con el partido De gobierno Eso ha sido La tonalidad De Digamos Del PCN En estos últimos años Eso es una realidad Que no se puede negar Pero de ganar Te convertirías En un diputado oficialista En cierto modo No Porque el PCN No es el partido oficial Pero no es el partido De gobierno Vota todo a favor del gobierno Pero aquí vamos En lo que hemos Estado hablando Vamos a ver Disciplina partidaria Yo no la entiendo Como obediencia ciega Y una de las cosas Que negociamos Con el PCN Es cómo voy a votar Por ejemplo La votación Va a ser así Si hay una discusión En la fracción Sobre un tema Que hay que ir a votar Yo ahí puedo decir Si estoy de acuerdo O no Y si yo Convenzo a la bancada De que No hay que apoyarlo O que me apoyen a mí Pues se respete Ese acuerdo Pero si la bancada Decide que va a votar Por ese tema Yo puedo decirle Miren Yo no voy a votar Por ese tema Entonces Y le tengo que avisar Al secretario general Del partido Que no voy a votar Por ese tema No puedo decir No puedo decir Que voy a votar En la fracción Y llegado al pleno No voto Doy la sorpresa Tiene que estar avisado La otra forma De votar Posible En la que Tengo Para votar Para poder votar Es Si hay un tema De partido Un compromiso Digamos Y yo entiendo Que el partido Tiene que apoyar Esa posición Que es un tema Nacional En el que Usted era de acuerdo Entonces Yo puedo Ausentarme Y que mi suplente Vaya a votar Por mí Pero de ahí Vengo Exacto De ahí vengo Al programa Y me dice Pecho Mira vos votaste No perdón Yo no he votado Por eso No estuve en el pleno Y no me podés Culpar a mí Pero mira Pero bueno Puedes tus condiciones Lo otro Lo otro es Solo les decir Bueno si ya saben Cómo soy Para que me inviten Exactamente Pero 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 es que En Rusia hay otro Fíjate que es mejor Otro refrán de eso Antes de empezar A tomar Pedir disculpas Por todo lo que vas a hacer ¿Verdad? Porque no Te vas a acordar Al día siguiente Así que Aquí se llama Matar el chuchotiego Exactamente Se puede matar El chuchotiego Así que me disculpo Pero tienes en el primer trago Pero eso está bien Pero eso está bien Pero si te le deja Si te pones a leer Todos los principios Y el origen Aunque cambió Una transición De partido De conciliación Nacional De conservación Al final Yo entiendo Que es el mismo corazón Y las mismas manitas Sí claro Pero te voy a explicar algo Y la última parte Les he pedido libertad De opinión Y de expresión No puede ser Que yo he sido Tan mediático Y que una vez Siendo diputado Me llamé para venir aquí Yo te digo Mira este pencho Disculpa No puedo ir Yo voy a seguir Hablando y opinando Tal cual lo he venido haciendo Eso sí Mis declaraciones Son responsabilidad mía No del partido ¿Verdad? Bueno Entonces no vas a poder Elegir al suplente Porque el suplente Debería ser alguien más dócil Al punto que Si vos no querés votar El otro Fíjate que el suplente Lo vamos a elegir Allá en San Miguel O sea No lo está imponiendo El partido Ahora bien En la otro En lo que tú preguntabas Pencho ¿Qué preguntabas Pencho? No sobre Sobre Los estatutos Ah ya Ok Vamos a ver La mística La mística Te voy a decir algo Tienes razón en eso El PCN es un partido conservador Y yo como ya te dije Soy el Miley del Salvador Yo soy liberal El político argentino Exacto Yo soy liberal Prepárate que la vas a pasar mal O si querés libertario ¿Verdad? No sé Como te guste Entonces Pero el PCN Hizo una consultoría En estos días Y la presentó Hace como un mes A toda la base En esa consultoría Que hicieron Era un diagnóstico De cómo está el partido Y el diagnóstico fue Hay que abrirse ¿Verdad? Al partido Y hay que comunicarse Más con las bases Y hay que preguntarle Más a las bases Ese fue el diagnóstico Ok Entonces yo soy liberal Liberal democrático En el sentido británico Del término O sea que somos De los más peligrosos Entonces Y el PCN Entiende que La derecha Comienza con el liberalismo Entonces Yo soy de derecha Si lo querés Encausar esto De izquierda a derecha ¿No? Entonces lo que sucede Es que soy liberal democrático Entonces hay Hay cosas que Tenemos terreno común Con los conservadores Claro La libertad individual La libertad De propiedad La libertad de expresión ¿Verdad? El sistema democrático Republicano Ellos Entienden representativo Yo les acepto eso Pero yo creo que debe ser También participativo ¿Verdad? Mira Por ejemplo Entonces Y esos son como Los terrenos comunes Y si me preguntas Mi referente Que eso es bien importante Bien importante En el PCN Para que ellos sepan Para aquí vamos Con este El coronel Molina Por ejemplo Que son referentes Del PCN Los míos son Gerardo Barrios En el tema político ¿Verdad? Muy atrás No pues si Es que aquí Actualmente Actualmente No hay nada bueno O sea No te voy a decir Walter Araujo Por favor Entonces Es el capitán general Gerardo Barrios Que eso Dentro del pensamiento Conservador Está ahí Pero ojo Gerardo Barrios Es el iniciador De lo que aquí Se conoce Como el liberalismo Entonces Por eso mismo Y En la parte cultural Don Francisco Gavidi ¿Verdad? ¿El de la universidad? El de la universidad No El escritor Nunca ha leído Júpiter Pencho Que bárbaro No hombre Pero era un chiste De la UFG De nuestros amigos De la UFG No si yo sé Lleva el nombre Del maestro Gavidi Pero has leído Júpiter Vea Pencho No Júpiter no ¿Para qué te digo Que sí? Es la mejor obra De teatro Del Salvador A ver Examen para la nacionalidad Salvadoreña ¿Ah sí? Sí Chino ¿Has leído Júpiter? No Por eso no Todavía no le ha leído Voy a ver La nueva generación Camila Cancelado La nacionalidad Camila Júpiter Entonces vamos a ver Júpiter es la mejor obra Salvadoreña de teatro Y la más internacional Ojo porque es diferente Es la de Don Álvaro Menéndez Leal Vea Que es Luz Negra Luz Negra Es la más internacional Esa sí la conocen Esa sí En el colegio O sea sí me la enseñaron Claro Es la más internacional Entonces digamos que Tenemos ahí En caso de teatro A Júpiter Y a Luz Negra Digamos Que son como los Los referentes a superar En la actualidad Y en la actualidad Si tenemos a Jorgelina Cerritos Que es una gran dramaturga Ves como es más fácil En artes hallar gente nueva Pero en política Estamos jodidos Vos venís a cambiar la historia Claro Y en el tema ético En política Mi referente Es Oscar Romero El santo El santo San Romero En el término ético No en el término moral Y religioso tampoco Sí claro Claro que no Pero Romero Es una figura Relevante E importante En la cuestión ética O sea Gracias a Romero No lo parece Pero hoy podemos estar hablando Aquí como podemos hacerlo A él le costó La vida Es más No sé si ustedes saben Que querían hacerlo El patrono De los locutores ¿En serio? Sí Porque él murió Hablando pues Murió frente a un micrófono Dando a la misa Sí Mira Mira Bueno Solo que hacer un paréntesis Porque mi hijo No sé por qué está oyendo El programa Mi hijo Pero dice que él Sí leyó Júpiter Y dice Salva a la familia Exacto Por lo menos Marvin Qué raro Porque en nuestra generación Pencho BJMJH ¿Sabes qué? Viva Jesús María José Champañá Exacto Ahí leímos Júpiter O sea que ustedes Aquí en San Salvador No leían eso En el ICO Sí Yo estaba Vos fuiste Educación Marista En el ICO Pues BJMJH Sí Pero ustedes aquí Por lo que veo No leían nada No le pasa que Estaba en el pensum Estaba en el pensum El idioma nacional En el pensum nacional Estaba Júpiter Pues sí Ya ve usted Qué bárbaro A lo mejor lo leíste Pero no me impactó Decí que sí Si no te va a preguntar Como es de un negro Como es un negro El protagonista Por eso no le tomó Seriedad a la obra Bueno Pero vaya Una pregunta Racistas Sí, sí, sí Chino Digo ¿Por qué si no ganaste Como diputado Precandidato Como nuevas ideas ¿Por qué crees que puedes ganar? Bueno, vamos a ver Con PCN Me parece más difícil Vamos a ver Yo nunca he sido candidato Precandidato Nunca he sido candidato Entonces Análisis Que no transforma No sirve para nada Siguiente paso De alguien tan mediático Es ir a demostrar En las urnas Si la gente te cree Todo lo que has hablado Eso es Así es Entonces lo estoy haciendo Por eso Porque Digamos Tiene que ser El pueblo migueleño Mis paisanos En este caso ¿Verdad? Los que Decidan si yo soy O no soy diputado ¿Por qué hacerlo? En la semana de enero En la primera semana de enero Marcelo Larín Un youtuber Liberó unos audios Donde tiene una conversación Con Walter Araujo Y ahí Walter Araujo Reconoce que hubo Fraude en las internas De nuevas ideas Y entre los ejemplos Que pone Pone mi nombre Yo nunca había tenido pruebas Para decir que eso era así Nunca lo había tocado Pero ya que Walter Araujo Lo reconoce En esa llamada Pues Me motiva a mí Para decir Bueno Ok Entonces no es que yo perdí Sino que hubo ahí Una manipulación Según la versión De Walter Araujo En esa llamada Y es el momento De lanzarse En un partido Que garantiza Primero que la votación Interna Mira Chin No va a ser electrónica Ajá Va a ser con papeletas Vea que las va Las vamos a poder contar Y si perdiste Perdiste Entonces Y Presentate A Digamos Al pueblo ya Una vez Si sos electo En julio Para ir en febrero Del próximo año A que los migueleños Decidan si yo los represento O no Hicimos una encuesta Porque lo que tiene que hacer Primero todo candidato Ojo para todos aquellos Que quieran ser candidato Es una encuesta Para saber cómo estás Si la gente te conoce Si la gente votaría por vos Qué piensan de la competencia ¿Y cómo estás ahí? Pues En los números Que nosotros hicimos Yo Entro de diputado Porque la competencia Es Un narco Un falso profeta El diputado más rico De la asamblea ¿Verdad? Todas esas cosas Ahí saca Ya le vas a preguntar Quienes son Que te den nombres, papeles Yo le voy a preguntar Por Caleb Que supongo que Tiene que ver con la iglesia ¿O no? Sí, es el falso profeta Falso profeta Caleb Navarro Claro, claro El más El más Acaudalado De Samuel ¿Quién es? Porque nadie Tiene que usar El nombre de Dios En vano No se pueden ganar Votos con eso No es ético Es insultar a Dios Y menos los políticos Que en política Todos Son serpientes Vos lo dijiste Claro Te vas a convertir En serpiente Claro Pero hay dos clases De serpiente La serpiente venenosa Que es la que habla Con Eva Y la pervierte Y la serpiente sanadora Que es la que usa Moisés Para derrotar al faraón Entonces en política Vos puedes ser Serpiente venenosa Como Walter Araujo O serpiente sanadora Como yo Esa es la diferencia Me quedó Me quedó El hombre más rico De San Miguel No, de la asamblea De la asamblea Ah, de la asamblea Ay, ya sé quién Si la gente ya sabe No, y el narco No me digas quién O sea, en serio ¿En serio querés Que te diga eso? Pero asumí Tus consecuencias Por lo que vas a decir O sea, que vos no has visto La lista Engel Que ha liberado El departamento De los estados De Estados Unidos Sí, pero el que aparece ahí No es diputado Sí, pero allá Es un clan familiar El que gobierna San Miguel Ese clan familiar Se ha tomado la ciudad Y la negocia Con San Salvador Le ofrece votos Le ofrece alcaldía Le ofrece Claro Le ofrecen eso Y tienen secuestrada La ciudad Para venir a comerciarla Aquí en San Salvador De que ellos tienen poder allá Eso hay que derrotarlo Manuel Ah, perdón Es que digo No, sos chino también ¿Por qué le decís Manuel? Manuel es chino Pero pará Me queda el número más rico Ah, por el chino flores Sí, es que esto es chino Chino y chino aquí El narco El falso profeta El falso profeta Y el diputado más rico De la asamblea ¿Quién? Carballo Claro ¿Ves? Esa es la competencia Bueno, es que no lo Vamos a ver No lo digo yo Lo dice la oficina de probidad De la Corte Suprema de Justicia Reveló que el diputado Que tiene más dinero Es el diputado de San Miguel Del PDC Reinaldo Carballo Ahora bien Él siempre ha sido Un hombre de dinero Ajá La cuestión es que Cuando estás en política Tienes que explicar De dónde sale ese dinero No es que vea Por ejemplo ¿Quién va a dudar Del Ferrari Y del Jaguar Que tiene Pencho? Que lo tiene aquí Parqueado abajo Yo dudo Porque nunca me ha dejado manejarlo Es que es Maserati papá Es que yo no sé de carro Yo no sé de eso Es que yo no Ay pobre hombre Yo vine En las 52 Llegué aquí No fregues Entonces va Y Pencho Tiene derecho a tener Ese carro pues Y a vestirse Con Hermenegildo Cegna Y Zapatos Y Cincho Ferragamo Ajá Lo que pasa es que Es que no te da Hermenegildo Cegna Es fantástico el nombre Vos vas por Tiene punch Vas por Milán Y ves la gran tienda ¿Verdad? Y tiene punch el nombre Que nombre más feo Pero es carísimo Hermenegildo Cegna Entonces por eso Pero mira Entonces digo Con esta gente Que tiene mucho dinero Hay que decir ¿De dónde lo sacas? Ajá No pero digo Claro Si sos político Por transparencia Es que si sos empresario Los empresarios Tienen otra cosa Que se llama A contabilidad Que es como la transparencia Para los empresarios Pero mira Se te va a complicar la campaña Porque digo Por un lado Tiene el apoyo de la iglesia Por otro lado Mucho dinero Para Vamos a ver El apoyo de la iglesia No Porque los migueleños No ven con buenos ojos Que utilices A tu feligresía Como voto cautivo No es correcto O sea Vamos a ver La gente puede pertenecer A la iglesia que quiera Y participar en política Siendo de la iglesia Pero por ejemplo Ahí hay católicos En política Y casi un montón Pero yo nunca vi Que la iglesia Si el calvario de San Miguel Llegar a toda la feligresía Afiliarse a un partido Para ser diputado A una persona De ahí Eso fue lo que pasó Con la iglesia De la luz del mundo En San Miguel Pero entonces La tenés difícil ¿Por qué? Eso es lo que estoy diciendo Al contrario Es fácil Porque la gente La gente Sabe Que es lo que pasa ahí Y tiene que romper Eso Pero vos tenés dinero Para la campaña Es que La verdad Es más fuerte Que el dinero A los canales de Salgado No va a poder ir No necesito ir Voy a venir a la tribu Aquí al canal de Pereira Puedes ir Y le voy a pedir crédito A Pencho Eso sí Nunca le voy a pagar O me vas a andar Cobrando ahí después No Te invitamos A una entrevista Así como siempre Lo hemos hecho Pero toda la semana Bueno Durante dos meses Al canal de Walter Raojo Tampoco puedo decir A TVM si voy Ahí estoy con mi colega Don Raúl Beltrán Bonilla Que va a ir de candidato A diputado por Usultán ¿Eso es primicia? Primicia Sí, va por Usultán ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Chacharro, charro, charro ¿Qué más? ¿Qué más? No vayan a decir Que yo dije eso Por favor Pero Beltrán lo intentó Ahorita en esta última Con la libertad Y va a la reelección ¿Qué más? No le alcanzaron los votos Don Raúl es de Usultán ¿Saben ustedes? Él es originario de Berlín Exactamente Entonces así que yo le dije Don Raúl ¿Y usted qué está haciendo aquí? Si usted es de Oriente ¿Por qué se fue a la libertad? Pues sí ¿Qué es eso? Entonces tiene que irse por Usultán ¿Quién más? ¿Otro? ¿Otro si primicia? No, pues no sé ¿Otro colega tuyo? Pues sí Ya se dicen colegas en el PSN No, pues sí No, yo por periodista ¡Ah! ¡Bárbaro! Mira Ya es tarde para desayunar Venimos atrasados desde Bueno, desde siempre Desde nacimiento Pues sí ¿Para qué tengo que decir? Mira ¿Qué querés desayunar? Camila Que Por favor Atiendan ahí a Marvin No, eso sí se lo voy a deber Eso desayuna la Carmsa Ah, perdón La Carmsa Tropicalicémonos un poquito Y las opciones son las siguientes Un sushi típico Las canastas típicas Ahí podríamos ir Con las canastas de plátano Hay huevos divorciados El omelette de claras Muffin, pampa Y croissant Los divorciados está bien Los huevos divorciados Perfecto ¿Y tú Camila ¿Qué querés hoy? Yo quiero el omelette de claras Con ese quesito Ok, ¿chino? Voy a ir con el croissant seguramente Y vos, Pencho Te guardamos el muffin Ah, no Yo aquí tengo Me fui Miren Yo aquí tengo No sé si se ve Unas tostaditas ¡Qué rico! Y esto Y este es el pecado de hoy ¿Cuál? Ah Yo decía Muy sobrio No nos patrocina Pero podría Nutella No hombre No le gusta De vez en cuando De vez en cuando Tiene Perdón Tiene gluten Tiene Esto Es avellana Es crema de avellana Debe de tener Ingredientes Sugar Palm Oil Hazelnuts Skim Milk Cocoa Ponle la doctora Polo Y vainilla Dice Después no dice nada Pero no dice Que está libre De gluten Espérate Quiero ver Total fat Trans fat 2 millones 500 mil Claro Y que vos Sos en esa onda De gluten No, es que Yo tengo intolerancia Alimenticia Entonces lo que tiene Gluten No puede afectar Pero no sos Celíaco No Y cuando te diste cuenta De eso Cuando estuve en el hospital En la UCI Casi un fin de semana Ah no De verdad Y que hasta me dieron Hasta que me dieron Quimioterapia Para ver si me mataban Lo que había Porque no sabían Que era No, pero A qué edad Fue eso Hace 3 años Hace 3 años Vea Sí, sí 3 años Perdí peso Vea Que vea Estaba yo Parecía Este No sé La muerte Algo así Está mejor Con ánimo Sobre todo Sí, claro Claro, claro Ya he superado Eso lo que pasa Es que hay que tener cuidado Lo que uno come Básicamente Muy bien Además Estamos en una edad Si yo me decía Que estamos Ya ponerse un tarro De Nutella Así Pues ya me parece Que No, pero no me voy a comer El tarro Mira, sabes Hablando de la edad No ahorita Pero más tarde Esta anécdota Ayer Porque ahora estoy aquí Mira Estoy en un medio Celebración de aniversario Es romántico Te casaste el 14 de febrero Pencho Ayer cuando venía Entonces cuando llegas Hoy tienes que hacer Dos controles Tienes que hacer En el aeropuerto Aquí En el aeropuerto De Comalapa Monseñor Roberto A dos controles Y entonces En el segundo control Me dice la señorita Ponga aquí la mochila Entonces me dice Disculpe la pregunta Pero los mayores De 60 años Ya no se tienen Que quitar los zapatos No Hijo Vos le hubieran dicho Que si No te los hubieras quitado Pero sabes Lo que le contesté Sabe que Muchas gracias Pero sabe que La última vez Que fue a Estados Unidos Me pidieron La identificación El ID Para venderme una cerveza Así que bueno Es lo mejor De los dos extremos Hay una desiderata Que dice Que hay que Acatar dócilmente El consejo de los años Y abandonar Con un aire De las cosas De la juventud Que está bien Que no te tengan Que quitar los zapatos Yo que voy a Estar pedido Yo que voy a Estar pedido Ah si Yo tengo Charo que Pidencilla de ruedas No sean así Hombre Pidencilla de ruedas Para irse ahí Bien cómodos En todos los controles Sobre todo en aeropuertos Grandes Así es que si Me voy a presentar Es posible que sea Candidato el 2024 Diputado por mi departamento Si pero tenés que Competir las internas Primero Hay ganas fácil Hay ganas fácil Si pero ahí si Creo que las internas No se trata de que sea fácil Sino de que Quede transparente Mira si los migueleños Dicen que yo No voy a ser diputado Eso es algo Que yo voy a aceptar Pero no te va a hacer Otro partido Como Agüero No 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 Pero no que el narco Decida si yo voy a ser Diputado o no Que es lo que pasó En la elección pasada En las que participé En las internas En ese sentido Allá en San Miguel Todavía los mismos De siempre Siguen mandando Y eso hay que irlo A corregir No puede ser Que la ciudad siga Igual En las mismas manos Mira no te da temor Y esto en serio Que tú le pongas Eso calificativo A Fíjate que te voy A esta familia Digamos Interesante pregunta Fíjate que mucha gente Me dice que si no me da miedo O sea Y me dicen que no salga de noche Que me cuide Todo eso Así es que Quiero aclarar Yo no tengo Intenciones suicidas Yo no me pierdo Ni es que la tengo Que me han puesto Por manejar mal No tomo No porque sea buena gente Sino por la intolerancia alimenticia Que les contaba Exacto Esto no es porque no quiere Es que no pueda Entonces Y No me pierdo ¿Verdad? El carro está revisadito Allí ¿Verdad? Grupo Cuba es cliente de ustedes Ah bueno Ahí lo Ahí lo Ahí lo tengo en control El mantenimiento al día O sea que no se me pueden ir Los frenos ¿Verdad? Y si se me va Es culpa del Grupo Cuba No No sea así No por eso Digo yo Por eso pues yo confío Yo confío Claro Claro Exacto Yo confío Entonces Así es que Yo no estoy pensando en morirme Que quede claro eso Pero es que Pencho Y ha dicho en broma esto Que la gente tenga claro Que yo sé a qué me estoy enfrentando En San Miguel Pero no hay que callarse Hay que decirlo No lo digo yo Lo dice el informe De la lista Engel Liberado Por el Departamento de Estado De los Estados Unidos Que allá Will Salgado Está señalado como Narcotraficante Y lavador de dinero ¿Verdad? Entonces Eso Tiene que tenerlo claro San Miguel Si San Miguel Decide mantener Eso Está bien Es decisión de los migueleños Y ahí que quede Pero Te has fijado que le dicen ¿Y vos dónde estabas Cuando Arena robaba? ¿Y vos dónde estabas Cuando robaba el FMLN? ¿Por qué Pencho no decía nada antes? ¿Verdad? Entonces Bueno Yo estoy diciéndolo ahora Para que después En el futuro A mí no me digan ¿Y vos dónde estabas? Yo lo dije Hice mi parte Y quien va a decidir Son los migueleños Y las migueleñas Si pierdo Si pierdo Me retiro ya De la política Ya no lo intenta más No, ya no Dejémoslo desayunar ¿Sabes qué? Yo le iba a Instagram Gracias a la Pampa Por los desayunos Desayunos Y el chino Va a hablar de deportes Todos sus fans De deportes Tengo que desayunar Tranquilo Porque todavía tenemos Un segmento Perdón Además está bien Tiene que empezar Diciendo que el dragón Metió siete goles Siete goles Milagro Y entonces Mientras desayunas Y ahí apoyas al chino En su sección Es la sección Es la sección más gustada Del programa Chino deporte La gente busca el podcast No importa A qué hora salga La sección La gente siempre Está atenta Y eso es lo bueno De la tecnología Y ya dijeron Lo del pirata ¿Verdad? Peche Mira Mira Y lo chivo de la tecnología Que tanta gente Que está viendo En Facebook Escuchando y viendo Les saludo a Roberto Que me está viendo Mira aquí estoy Viendo la entrevista Y escuchándola Por supuesto Y lo otro genial Es que ustedes Pueden estar en el celular En la oficina En cualquier lado En el carro Donde sea Con la tribu.fm O sea Ahí tenés Sonido digital Y bueno Y por supuesto En el radio tradicional Ciento siete siete FM Para todo el país Buen provecho Marvin Gracias Buen provecho Camila Chino Y Hagámosle el chino Deportes Extra Chumito Dos minutos Démosle Dos minutos Démosle Dos minutos A continuación Chino Deportes Todo lo que hay que saber De la actualidad deportiva Con Claudio El Chino Martínez Papeles Papeles Señores Papeles Datos Nombres Papeles Opinión Y un poco de humo Mandadores de humo No se les puede llamar De otra manera Chino Deportes Son presentados por Da Vivienda Empresa Repuestos Muévete Seguro Pedidos ya Tu mundo al instante Descárgala Bueno gracias a nuestros Patrocinadores De la más gustada sección De este programa Está comprobado Chino Deportes Gracias a Empresa Gracias a Me he pedido ya Da Vivienda Empresa Repuestos Gracias Chino Aquí está tu sección La más buscada No importa el horario No importa el día La más buscada Tal cual Bueno gran decepción En el partido Águila Alianza Estamos hablando De dos equipos Que venían con puntaje Perfecto El partido estuvo lejos De ser perfecto Terminó 0 a 0 Dos expulsados Para la Alianza Juan Carlos Portillo Y sobre el final Henry Romero El Águila Que jugó gran parte Del partido Con uno más Y los últimos minutos Con dos hombres más No le pudo ganar a la Alianza Y fue decepción El campo de juego Todavía no está bien Y las tribunas No estaban completas El FAS Le ganó 2 a 0 Al Platense Se recuperó El FAS Está bien Y el Dragón En la sorpresa De la jornada Le metió Siete goles Fue 7-1 Al Chalatenango Un equipo Que se armó Bastante mal Con refuerzos extranjeros No de lo mejor Y que encima Fue el último En empezar la pretemporada Mirá Chino Es rara Esas goleadas Una goleada Siete a una es rara Pero en el fútbol No se da tanto Además con Con dos equipos Que tampoco tienen Tanta diferencia Entre el otro Si llamó La atención Y yo decía Más temprano Resultado Saca técnico ¿Estás de acuerdo Con eso Marmin Buen provecho Aquí estamos ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo Si es un resultado Que da vergüenza Da vergüenza Pero que saca técnico Saca técnico Saca técnico Claro es correcto Ah es que no tiene Los audífonos Dale los audífonos Chino Atendeme ahí Está comiendo Está comiendo Pero no puede tener Los audífonos ahí No no Pero el término El término es correcto Saca técnico Pero mira Ahora Yo solo quiero aprovechar Aprovechar que está Marmin Aguilero Mañanquil Sos seguidor del dragón Vos dijiste una vez Más que el águila No 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 Vamos a ver Los migueleños Los migueleños Todos somos del águila Y en secreto Le vamos al dragón En secreto Ah eso es lo que he dicho O sea que Pero 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 te voy a decir El primer equipo de San Miguel Fue el dragón Claro Y mi papá fue por muchos años Tesorero del dragón Cuando fue presidente Don Mauricio García Prieto Y el doctor Fausto Cisneros Que ellos Tuvieron el dragón Así que O sea El vínculo emocional Se nota en secreto Claro Pero mira Lo que pasa es que no existía el águila El águila surge ya por el 59 Vea que era un equipo de basquetbol Y el doctor Charlet Compra El equipo de basquetbol Y lo hace Por eso uno de los estadios Se llama estadio Charlet El estadio Sí Escolar Exactamente Yo quisiera validar Lo que dijo Marvin Ahorita Con los Con los aguiluchos Los migueleños Así de pura cepa Si es cierto Lo que dice Marvin Que todos van con el águila Pero en secreto Van con el dragón Solo alguien Que me valide Ahí esa Yo te puedo validar algo Cuando el dragón Estaba a punto De irse al descenso El águila Lo ayudó En vez de En vez de hundirlo En vez de ganarle el partido Se dejó Se dejó ganar Para evitar Que fuera el descenso Se fue al descenso La U Pero eso no pasa Por ejemplo Con el Atlético de Madrid Y el Real Madrid No Ni con el Marte Y el Alianza Y otro homo migueleño Con la Roma al Lazio San Miguel es la tierra Del carnaval Y de la amistad A mí está peleado Con el alcalde Eso No Pues sí Y el paquete Se mete en problemas Pues verdad Necesito Que alguien Un oyente Me valide La tesis De Marvin Es cierto Dicen aquí Aguiluchos de corazón Y dragonianos en secreto Bueno la famosa ¿Quién dice eso Camila? Nos lo tenemos guardado Pero dice Bianchi Machuca Ajá La famosa camisa Del drag Es más Cuando yo sea alcalde De San Miguel Le voy a San Miguel va a tener Dos estadios Uno para el águila Y uno para el dragón La tesis Pero no era diputado ¿Qué dijiste? También Va por paso Yo estoy adelantándome A ver Es que yo veo el futuro Veo más allá de lo evidente Ah Ok Bueno Bueno chino sí Tengo el ojo de tondera Seguimos Buen debut De la selección sub-17 Del Salvador Que dirige Juan Carlos Serrano En su debut En el premundial Le ganó 3 a 1 A Haití Se juega en Guatemala Había arrancado perdiendo Pero por suerte El equipo terminó ganando Así que Buen debut Esta es una fase De grupos de 4 Donde pasan 3 O sea que esta victoria Prácticamente Ya le asegura Que va a estar en la siguiente fase A pesar de que todavía Le quedan 2 partidos Decía más temprano También el Salvador Campeón de América ¿Por qué? Porque Barra de Santiago Que es el equipo De fútbol playa Se quedó con la Américas Winners Cup Que es el El torneo de campeones De América Le ganó a Chirilagua También del Salvador Por el final Salvador Esto es en masculino En femenino Fue el Sao Pedro De Brasil Quien se quedó con el título Y ya anunciaron Que la próxima Américas Winners Cup Se va a realizar También en el Salvador O sea que No paramos de organizar Eventos internacionales Miss Universo Clasificatorio de surf Para los próximos Juegos Olímpicos Centroamericanos Y el Caribe Y bueno Nos pasamos al Fútbol europeo El Real Madrid Marruecos Le ganó la final Al Hilal 5 a 3 Un festival de goles El equipo de Carletto Ancelotti Un título internacional más Era el favorito Y cumplió con las expectativas También se celebra En Barcelona Porque le ganó 1 a 0 al Villarreal Saca 11 puntos De ventaja Que pueden ser 8 Si el Madrid Le gana al Elche Va a jugar el miércoles Este partido que tenía pendiente Porque estaba en Marruecos Pero viene el Barça Sobre todo Un equipo que no le sobra nada Hay que decir Que sufre de todos los partidos Hasta el último momento Que gana por Anantes Anantes Anantillo Anantillo Pero está Está líder Con una solidez Defensiva Muy muy grande Fundamental Araujo Christensen Y sobre todo El portero Ter Stegen No sé Pencho Como aficionado Del Barça Probablemente no te guste Tanto este equipo Pero Si es rendidor Va cumpliendo Va cumpliendo Pero si Como decías Ahí Al límite 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Sufriendo bastante Los últimos minutos Incluso hasta un posible penal Que reclamaba la gente El Villarreal Pero bueno 11 puntos de ventaja Que digo Pueden ser 8 Pero Es una cifra importante A esta altura del torneo En Inglaterra Bache Del Arsenal Que volvió a empatar Esta vez de local Contra el Brentford Ganó el City Al Aston Villa 3-1 Y ojo Que se lesionó Hallam Y se acerca El partido Donde el City Y el Arsenal Van a jugar Entre sí El Manchester United Que le ganó 2 a 0 Al Leeds Con un Rashford Que está en un momento De forma brutal Y el Chelsea Que a pesar de Todos los refuerzos No mejora Empató 1 a 1 Con el West Ham Primer gol De Joao Félix El portugués Que viene del Atlético de Madrid Con pase de Enzo Fernández Pero aún así No es suficiente Hoy tenemos derbi Aquí no hay mucha amistad Entre el Liverpool Y el Everton El que se llama Derbi de Merseyside En el norte De Inglaterra En Italia El Napoli 3 a 0 A Cremonese Sigue líder Cada vez con más diferencia Hoy juega La Sampdoria Con el Inter A la 1 a 45 Ya para terminar En Francia Ojo con el PSG Que no para de perder Esta vez perdió Con el Mónaco Sin Messi Y sin Mbappé Solo con Neymar Perdió 3 a 1 Había perdido Con el Marsella Y eso es sinónimo De que si no están Estos dos Se va a parar Bajo el equipo O qué Y está complicado La buena noticia Para el PSG Es que Tanto Messi Como Mbappé Están convocados Para el partido Clave De este martes Contra el Bayern Múnich Por la Champions Porque vuelve La Champions Nunca había pasado Tanto tiempo Entre la fase De grupos Y ya los cruces Por el Mundial En el medio Pero aparentemente Mbappé va a estar Que no No iba a estar Y Messi Que también era duda Va a estar Y el Bayern Que ganó 3 a 0 Al Bokum Así que están preparados Los dos equipos Pero el Bayern Viene bien Y el PSG No tanto Y el Spartak El Dynamo Y el CSKA ¿Qué pasó? No, yo te dije Si lo hacíamos temprano Metía el fútbol ruso Si lo hacían en la pausa Ya no Esto es censura Eso es rusofobia Rusofobia Pencho No, que también Viene el Europa League Y viene el Europa League El jueves Jueve el Barça Contra el Manchester United Partidazo Está bueno Porque los dos equipos Vienen muy bien O sea, es liga de consuelo Dicen algunos Sobre todo Los que le van Los anti-Barcelona Dicen que es una liga de consuelo Si, lo es Si, lo es Si, lo es Pero bueno Pero ya que te toca jugar ahí Hacer lo mejor posible Y salir campeón Bueno Ok, es jueves Y para cerrar El Super Bowl Hablamos bastante esta mañana Pero bueno Para que quede en el podcast Los Kansas City Que ganaron Le ganaron a los Eagles De Filadelfia En un partido Muy, muy emotivo Decía más temprano Llegaron 35 a 35 A la última jugada del partido Jugada de estrategia Que hizo Kansas City Para que pase el tiempo Y faltando 8 segundos Con un gol de campo Ganar el duelo Y quedarse con Con el Super Bowl Pat Mahomes El MVP del partido Y Bueno, la parte de espectáculo Ya la hablamos también Con Ya la hablamos Ahora Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo un oyente Hoy temprano Dijo Bueno Nadie habla del partido De lo táctico O sea La gente habla del espectáculo De la Rihanna Y eso es lo ¿Y para qué te digo Que no? No Si Marvin ¿Viste el partido o no? ¿Qué es eso? El Super Bowl ¿Ya viste? ¿Y la Rihanna ¿Sabes quién es la Rihanna? Sí, la de Bahamas No Barbados Barbados Ah, también Pero mejor me andaba cerca Y no quedan ahí a la par ¿Cuál es la diferencia entre Barbados, Bahamas, San Vicente y La Granadina? ¿Y cuál es el otro? Sí Mira, Chino Las Caimán Ajá Vos Ningunías mucho al Barça Aquí estoy viendo varios fanáticos del Barça Que dicen que no sos objetivo No Que no estés de acuerdo con vos Porque sí juega bien el Barça Y que ese partido que va a haber entre el Manchester Y el Barça Es mejor que un montón de partidos de la Champions Sin ninguna duda Sin ninguna duda Porque están los dos en un excelente momento Tanto el Manchester United como el Barça El Benfica contra el Bruja ¿A qué le interesa el Benfica contra el Brujas? Si a Bruch solo hay que ir a tomar cerveza en Bélgica No, pero yo coincido totalmente Has estado en Bruselas Allá hay una cervecería que tiene 200 clases de cerveza Y dice que si las probas todas Ajá Es gratis la cuenta Pero mira, sobre todo en Bruchas ¿Y cuántas tiene esto? 200 No, hombre En Bruch Sí, yo entré de... No, no Yo me quedaría como en la sexta o quinta Yo no pude También quise Al salvadoreño que le dicen que hay barra libre Y que la cuenta es gratis Pues sí Entonces Nosotros 32 probamos 32 logramos Sí, no logré yo tampoco Así no se puede Ajá No, pero es que éramos 8 Entonces cada quien pidió como 3 O lo decimos ahí Pero tuvieron que pagar Sí, porque no llegamos 200 Y miren Ya están los deportes Sí, ya están Ya están Tiene que ir a hacer ya su campaña No, pero no estamos menospreciando al Barça Al contrario No, no se puede Porque es campaña adelantada Y me pueden montar Ah, es cierto Ahí te pueden fregar Perdón Chilo Terminemos la sección No, digo que A mí sí Digo que no Que no hay que menospreciar al Barça Digo que está Está sacando los resultados No está jugando vistoso Aunque el gol que hizo Peri La combinación con Lewandowski Estuvo espectacular Así que bueno Con esto nos vamos Sí, nos vamos Y venimos con el cierre Bueno, esto fue Chino Deportes Aguántanos un ratito Y ya regresamos Chino Deportes Ahí está la cortina Despedida Barbaro Chino La mejor sección del programa Esto fue Chino Deportes Con la conducción de Claudio El Chino Martínez Él da la cara Es el que sale por el fútbol salvadoreño Nadie más Lo mejor de los deportes Lo demás es pantomima Chino Deportes Fueron presentados por Impresa Repuestos Da Vivienda Pedidos ya Somos la tribu La tribu FM Rompe los límites Con más velocidad La mejor conexión Y equipos de Claro Hogar Con los descuentos Del punto rojo En el mes del amor Llévate un Samsung Freestyle Por 25 dólares al mes O un Playstation 5 Por 40 dólares al mes Te esperamos en Tiendas Claro Hasta el 19 de febrero Para que rompas todos tus límites Con la mejor red de internet De El Salvador Claro que sí Ver condiciones en claro.com.sb Hay personas que Más que pintar una pared Quieren expresar sus ideas Transformar sus espacios Con el toque único De su personalidad Cualquiera que sea tu estilo En Sherwin-Williams Tenemos las mejores pinturas Para darle vida A todo lo que haces Eres lo que creas Pregúntale a Sherwin-Williams A solo 4.99 Galón de Excel o Cielo Interior Por la compra de una cubeta O 5 galones de pintura De la familia Excel o Látex Del 23 de enero Al 5 de marzo En tiendas Sherwin-Williams Y distribuidores autorizados Pregúntale a Sherwin-Williams Expresa tus ideas Transformando tus espacios Con Sherwin-Williams Y los productos De la familia Excel o Látex Que te ofrecen Excelente cubrimiento Y rendimiento Con más de 8.000 colores A escoger Eres lo que creas Pregúntale a Sherwin-Williams Contigo tenés todo En el mes del amor Aprovecha la Blue Week Con hasta 60% de descuento Y enamorate de tu próximo smartphone Disfruta de ofertas En marcas como Samsung, Honor y Huawei Compranos ya Los mejores smartphones Solo en la red más grande Más información en Tigo.com.es Tigo ¿Cómo demostramos amor? Muchos con un Te amo, gordo O con Chiquita Metí un bolazo Y te lo dediqué Pero lo más importante Mi amor Vamos después del trabajo Por la bebida Del mesa de Coffee Cup En febrero Demuestra lo que sientes Con nuestra nueva campaña Choco Love The Coffee Cup Y Chocolates Hershey Se unen para presentarnos Dos nuevas bebidas Hershey Frappe With Chocolate Chips O Hershey Mocha With Chocolate Chips Dos bebidas A base del mejor café 100% salvadoreño Combinado con el delicioso Chocolate Hershey Un buen detalle Para el corazón enamorado En febrero Vive Sonría y disfruta Con The Coffee Cup La mejor experiencia de café En El Salvador Ahora tener una vida Sin complicaciones Es más fácil Con Banco Agrícola Porque abrir una cuenta De ahorro en segundos Se puede Transferir a tus amigos Desde la comodidad De tu casa Se puede Cobrar tus remesas Desde donde estés Se puede Pagar tus recibos Tarjetas Y préstamos a cualquier hora Y préstamos a cualquier hora Se puede Lo que necesites Lo tienes en la palma De tu mano Con Banca Móvil De Banco Agrícola Descarga ya la app Que se adapta a tu vida Ey, va a alimentar A toda la colonia No hombre Es que desde que puse eso Hasta me tocó pedir sillas Y mesas prestadas Ah, puse una herradura Detrás de la puerta ¿Verdad? Ah, esos son puros cuentos Lo que puse fue el código QR Porque los clientes Desde la app Davivienda o Daviplata Seleccionan comprar Lo escanean Y la plata Me llega completita Al celular Pague todo Con su QR Davivienda Y Red Quick Pay A través de las apps Davivienda y Daviplata Así de fácil Davivienda El mejor fútbol del planeta Está en Tigo Todos los partidos de la liga Están en la mejor red Solo en Tigo Vivirás toda la liga española Agregando VIX Plus En tu plan residencial Por 5.99 al mes Contra talla Restricciones aplican Tigo Donde vive el fútbol Ahora Hugo Es Pedidos Ya Con Pedidos Ya Ahora disfrutas al instante Todos tus restaurantes favoritos Pide Mr. Donut Pavito Creollo Pupusería Suiza Y más de 3.500 comercios Pedidos Ya Descárgala Genera más ventas Anúnciate en pantallas digitales Outdoor Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública A través de VivaOutdoor.com Fleca Shop Tarifas exclusivas para emprendedores Viva Outdoor Para un día sin tos Para la gripe efectivo Y sin mocosera Para la gripe efectivo Para un día sin alergias Para la gripe efectivo Al día y para la noche Para la gripe efectivo Para un día sin dolor Para la gripe efectivo Y para la garganta Para la gripe efectivo Y cuando vayas a dormir Prueba para la gripe noche efectivo Duermes bien y despiertas mejor Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe Para la gripe efectivo Consulta a tu médico Lee detenidamente las indicaciones en el empaque ¿Ya oíste? En Freon te puedes ganar una moto por compras de 25 dólares en herramientas Vamos a arrancar el año sobre ruedas Gánate una de 16 motos con baúl por compras de 25 dólares en marcas Black & Decker Stanley, Irwin y DeWall Recibe un cupón Llénalo con tus datos Apresúrate que la promoción es válida del 7 de enero al 28 de febrero Fecha del sorteo 7 de marzo En 2023 Vamos a Freon Todo tiene solución Contigo tenés todo en el mes del amor Aprovecha la Blue Week con hasta 60% de descuento Y enamorate de tu próximo smartphone Disfruta de ofertas en marcas como Samsung, Honor y Huawei Compralos ya Los mejores smartphones solo en la red más grande Más información en tigo.com.es Tigo Somos Centro Médico Escalón Hemos estado contigo desde hace 33 años Brindándote atención integral en hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio Todo en un solo lugar Con atención las 24 horas, los 365 días del año Centro Médico Escalón, Hospital y Clínicas Visítanos en 81 y 83 Avenida Sur, Calle Juan José Caña, San Salvador Teléfono 2555-1200 Ahora Hugo es Pedidos Ya Con Pedidos Ya, ahora disfrutas al instante todos tus restaurantes favoritos Pide Mr. Donut, Pavito Creollo, Pupusería Suiza y más de 3.500 comercios Pedidos Ya, descarga la app Nuevos camiones Fordland Para lo que sea Condiciones de financiamiento exclusivas con Credit Q Visita Fordland en Avenida Las Amapolas Active Motors Con todo el respaldo de Grupo Q Posiciona tu emprendimiento Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública A través de VivaOutdoor.com Pleca Shop Tarifas exclusivas para emprendedores Viva Outdoor Rompe los límites con más velocidad La mejor conexión y equipos de Claro Hogar Con los descuentos del punto rojo en el mes del amor Llévate un Samsung Freestyle por 25 dólares al mes O un PlayStation 5 por 40 dólares al mes Te esperamos en Tiendas Claro hasta el 19 de febrero Para que rompas todos tus límites con la mejor red de internet de El Salvador ¡Claro que sí! Ver condiciones en Claro.com.es Ahora Hugo es Pedidos Ya Con Pedidos Ya Ahora disfrutas al instante todos tus restaurantes favoritos Pide Mr. Donut Pavito Creollo Pupusería Suiza Y más de 3.500 comercios Pedidos Ya Descarga la app El mejor fútbol del planeta está en Tigo Todos los partidos de la liga están en la mejor red Solo en Tigo Vivirás toda la liga española Agregando VIX Plus en tu plan residencial Por 5.99 al mes Contra talla Restricciones aplican Tigo Donde vive el fútbol Conquista nuevas audiencias Anúnciate en pantallas digitales Outdoor Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública A través de VivaOutdoor.com Play Cash Shop Tarifas exclusivas para emprendedores Viva Outdoor La tribu Únete a la tribu con Pencho Duque Y observa la realidad con nosotros Sin perder el buen humor La tribu FM Los desayunos de la tribu Son gracias a La Pampa El auténtico sabor de tus mañanas Bueno, adelante Camila Peña Soler Sí, gracias a La Pampa por estos desayunos Marvin quedó satisfecho Sí, sí, sí Se aspiró el desayuno de los Sí Huevos divorciados Y si ustedes también quieren ir a disfrutar a La Pampa De lunes a domingo En la sucursal Es que yo para llegar Tenía hambre Porque para llegar a las ocho aquí Tuve que salir a las tres de la mañana de mi casa Pues no tuve ningún problema Te divertiste En el camino Sí, exacto Mira, ya vamos Bueno, para los que están Encendiendo ¿Quién está hablando hoy? Pues es Marvin Aguilar Umaña Es analista político Es precandidato A la Asamblea Legislativa Está buscando una diputación Y va a ir a las internas por el PCN Lo dijo hoy, hace un rato Además es graduado de Es De cineasta, ¿verdad? No, es culturólogo Ah, culturólogo Que traducido al español es antropólogo cultural Sí, en la Universidad Estatal de Moscú Ya nos has contado esa experiencia Y bueno, además Tiene un programa de televisión ¿Todavía lo tenés en el canal 10? Ya, ¿cómo se llama? Ah, no, en el 8 Jorge Dalton ya se incorporó Ah, tú estabas Sí, vos estabas Estabas sustituyendo En TVM tenés Sí, los martes A las 7 de la mañana Sí, porque es cierto En la noche Estabas haciendo una pasantía Para Dalton ¿Verdad? Que tenía Bueno, tuvo un percance ahí Entonces ya Jorge ya se incorporó Y ya está Ah, qué bueno Transmitiendo Qué bueno, qué bueno Pero bueno Y también aparece ahí Como analista Es panelista de los viernes Normalmente A menos que Que uno de los panelistas No quiere estar con Marvin Pues no llega Ahí con Neto López A las 8 A las 7 Y por ahí En la mañana Bueno, mira Solo para terminar Porque bueno Nos hemos Hemos estado aquí Tertuleando Siempre se tertulia bien Con Marvin Nosotros la pasamos bien Con Marvin Gracias por sus Sus opiniones también Desde su punto de vista Te voy a hacer unas así Rapidito Porque pues si no Queríamos dejar Otros temas también De hablar Esta es De un oyente Que Que está insistiendo Y bueno Que dijiste que eras liberal ¿Cuáles son tus posiciones liberales? Decía Que le dejo un ejemplo ¿A dónde? ¿A dónde? Pero así Y poneme la música Para presionar un poco El tiempo Ahí está Ahí está Sí ¿Cuáles son esas Pues si esas actitudes liberales Que podrías Bueno Para que vaya O las posturas O las posturas liberales Puede leerse O ver en YouTube A Javier Milei Por ejemplo En el tema económico En el tema económico Me parece bien Y puede ver también A Gloria Álvarez Vea Que es otra De las De las De las personas Libertarias Por eso mencionaba A Gerardo Barrios Que también es Digamos Un referente Pero una postura Una postura Una postura Algo que diga Ah este es liberal Una postura Dame una postura liberal La libertad individual La persona Es sagrada Y si te fijas La constitución del Salvador En su artículo 1 dice El fin del Estado Es la persona humana Ojo Eso es un principio liberal Es la libertad individual Por ejemplo En todo aspecto No solo en lo económico En lo social En lo político También Me acabas de mencionar A Gloria Álvarez Va a ser candidata A la presidencia De Guatemala Fíjate que no sé Si al final Va a ser Porque ahorita Quien es la fuerte Ahí es la hija Del general Efraín Ríos Món A menos que la bloqueen Porque la constitución Dice que no puede ser Candidato O presidente De Guatemala El general Efraín Ríos Món La esposa Los hijos Y los nietos Del general O sea No dice Ríos Món Pero prácticamente Ese artículo Lo pusieron Dedicado Para que nadie De los Ríos Món Fuera presidente La constitución La constitución La glorita Álvarez Te cae bien En su pensamiento Coincidimos mucho En la forma liberal De pensar Entonces es eso La libertad individual De las personas La libertad De expresión Por ejemplo La libertad De la propiedad Son cosas Que tenemos En común Con los liberales Incluso con los conservadores Habrán Habrán posiciones En las que los conservadores Por eso son conservadores Porque no quieren Moverse para eso Pero Las sociedades Van evolucionando Entonces a eso A eso me refiero Pero en esos temas Así Del tema LGBT Bueno no sé cuántas letras Lleva Aborto Y todo esto Eso Un liberal Sienta posición Exactamente Entonces sí Tenemos una posición A eso Pero en el caso Del Salvador Y esto es bien importante Cuando sos representante De un país O estás en la asamblea Lo que tenés que hacer Es preguntarle A la gente Qué piensa De eso Y qué piensa la gente En relación a esos temas El Salvador Es aún muy conservador En esos temas Entonces Eso es algo Que hay que respetar De la mayoría De salvadoreños Entonces que si la pregunta Es que si yo voy a promover eso Ese no es un tema De los políticos Ese es un tema Que tiene que resolver La sociedad civil Las asociaciones La evolución De las generaciones Hasta entonces El Salvador Podrá pensar distinto En estos momentos Tenemos claro Los que andamos en política Los que piensan En relación a esos temas Y eso hay que respetar Esa posición de la mayoría Ok Pregunta Flash ¿Podría ser el tema El Bitcoin Una piedra El zapato En el zapato Que digaste No sé De alguna manera El capital político Del presidente Bukele Vamos a ver Frente al pueblo No Porque la gente No lo está usando Por lo tanto Como no lo usa La gente le da igual Ahora Con el Fondo Monetario Internacional Si es un problema Porque le ha dicho No queremos que el Bitcoin Sea moneda de curso legal En El Salvador Y mientras no resuelvan Ese impase El Fondo Monetario No le da la certificación Que le permite Conseguir préstamos En organismos internacionales Entonces Pero electoralmente No Electoralmente Decís que no hay Afectaciones No 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 O sea La gente no lo usa Y como no lo usa Y no le afecta Pues entonces A la gente le da igual Que exista o no exista Hablando del presidente Bukele ¿Cómo crees que percibe La gente Digamos Esa forma Muy firme Y bueno El tema De rímen De excepción La lucha contra Las pandillas La seguridad Que el presidente Pues es directo Y todo Ese estilo Le favorece O no ¿Qué crees tú? Eso es lo que le va a dar La reelección Precisamente Si hasta vos lo vas a votar Dígito Si bueno Cuando me pones los candidatos Pues vea Cuando me pones los candidatos O sea Vea Eso Entonces En ese sentido Es el tema de la seguridad Lo que le ha dado La reelección Pues lo que le ha dado La popularidad Que tienen estos Momentos El talón de Aquiles Es lo económico Ah Pero ese Pero ese La gente Y vos estás sintiendo algo Bueno Hoy viene Un cartón De huevo aquí ¿Sabes cuánto valía Un cartón de huevo aquí? Este tipo Aquí en Honduras Hay algo ahí Para burlarse de Pencho Regañarlo No sé Acaba de decir Una sanduja La de Sebas No sé Algo así ¿Qué dije vos? Ponele a mi ley No sé No sé Si se siente caro Algo Dice No Eso suena Estupidez Del tamaño De una casa Ahí está mi ley Ese es Javier Mi ley Espérate 12 dólares Un cartón de huevos Aquí Bueno yo no sé Este es como otro mundo Aquí en esta zona Del Atlántico Sí No 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 Hondureño O sea O se empieza A ver De reactivar La agricultura Que es la que va a hacer Que los alimentos bajen Y en el sentido De que Ahorita dicen Es culpa de la guerra De Ucrania y Rusia Bueno pues Tal vez no es culpa Del gobierno Pero si es responsabilidad De cómo vas A asumir Estos Digamos Estos desafíos Que tiene La economía mundial Y en ese sentido Por ejemplo Varena que presentó Una propuesta Para que le quiten El IVA A los productos De la canasta básica Lo que sucede Es que quitarle El IVA Mira la principal Recaudación del gobierno Está en los alimentos Sabías Y es donde más recauda Entonces si tú Vamos a poner Un ejemplo Si le quitas el IVA A la hamburguesa Que es alimento Que es alimento Ese era un chiste Entonces le tenés Que quitar el IVA Al pan De esa hamburguesa El IVA Al tomate De esa hamburguesa A la lechuga A la carne Y lleva cebolla ¿Verdad? Entonces fíjate Le tenés que quitar el IVA Al queso Al queso Un ejemplo muy extremo El frijol Por ejemplo Ah Lo que sucede Es que el país No siembra frijol En la cantidad Que abastece el mercado La siembra de maíz Y de frijol En El Salvador Es para sobrevivencia Entonces Es caro Porque viene de fuera Entonces Esos precios ¿Quién los pone? Los pone El que te lo vende Si lo quiere Entonces ya Entra elevado Y aquí Solo le aplicas El IVA Vos no puedes controlar Cómo vas a comprar El frijol Fuera Ese es el problema Entonces No le quitas No le cobras IVA Bueno Esa es una Esa es una Posibilidad Fue rechazado Esa es una posibilidad Pues sí Pero entonces Ahí sí crees Que hay una afectación Sí Cuando la gente Siente O sentimos Digamos Ese Claro La gasolina Por ejemplo Lo que le va a pasar A la clase media Cuando llegue a valer Cinco dólares El galón ¿Va a guardar el carro? Pues sí O sea Es que eso es una realidad ¿Qué es lo que está pasando De verdad? Es que hay gente Que ha dejado de comer Tres tiempos Y está comiendo dos Hay gente que está dejando De comprar carne Y está pasándose A comprar pasta Porque es como El salvadoreño Sustituye la carne Entonces Lo de los huevos Que es un alimento Bien común En El Salvador Entonces Todo eso Las verduras Los vegetales Entonces ¿Cómo se puede lograr Para bajar eso? Reactivando La agricultura Eso hace que bajen Los precios De algunos alimentos Que la gente consume Y ahí O sea Tienes un ministro Ya el ministerio de agricultura Y ganadería Aparece el Perú Pasaron como cinco Estrena presidente Cada año Entonces Así no vas a reactivar La agricultura Pues mira el gran chapandongo Que tiene Perú Entonces no Necesitas un ministro Fijo Que tenga un plan Un proyecto Para reactivar La agricultura ¿Cuánto tiempo Tarde reactivarse La agricultura? Si empezamos hoy Cuatro años Para comenzar a ver Los resultados Ahora ¿Hay problema en Ucrania? Pues sí Y es que va a haber otro Con Taiwán ¿Verdad? Cuando China reclame Digamos ¿Verdad? La isla Entonces Allá va Si Estados Unidos decide Que está bien Que se la lleve No va a haber nada ¿Y si no? Pues sí Entonces iba a haber Una confrontación Si no mira para arriba Ahí hay un globo Ahorita aquí De los estudios Sí Ajá Entonces El ovni Exacto Entonces Eso te está dando ya Un indicio de guerra De una nueva versión De la guerra fría Entonces Y se ha roto Y se ha roto Lo de la globalización Con este problema Entre Rusia Y China Y Estados Unidos Y Europa La globalización Al carajo ya Bueno Ya se nos está acabando El tiempo Mira Solo rápido Entonces tenemos que comenzar A producir lo que nos comemos Bueno mira Aparte del obvio tema humanitario Pues ¿Por qué enviar un contingente De rescatistas a Turquía? Vos que sos antropólogo ¿Cuál es la relación histórica? Digamos Histórica de amistad Culturalmente hablando Con los turcos Más allá Más allá De cómo se llama De si Tenemos pisto O no tenemos pisto Para enviar eso Yo entiendo La intención Del presidente Bukele De enviar un contingente A Turquía Por una relación histórica Que tiene La comunidad palestina Ajá Eso Eso quería Que tú me validaras Con Turquía Porque La mayoría De palestinos Al Salvador Entraron con pasaporte turco Ellos venían de Palestina Y algo otro De Líbano Entonces Esta gente Entró al país Con pasaporte de Turquía Porque todavía No le reconocían Como nación A estos Digamos A estos estados Y Necesitaban entrar Y huir de la guerra O de la misma situación Económica que había allá Entonces Hay ese vínculo Por eso es que Aquí los palestinos O libaneses Son mal llamados Turcos ¿Verdad? Porque entraron En toda América Latina Me parece que es así Claro, claro Entraron con ese pasaporte Ellos decidieron quedarse ahí Entonces Hay De alguna manera Un vínculo ¿Verdad? Para Para Digamos Histórico Entre El Salvador Y Turquía Ahora Por otro lado No olvidemos Que el papá El presidente Bukele Fue consul honorario De Turquía Por muchos años ¿Verdad? En El Salvador Y entendería yo Que gozan por eso De la nacionalidad Turca ¿Verdad? Por esa diferencia Deberían de O el presidente Estuvo hace poco Exactamente Deberían de O sea Pueden aspirar Eso no sabes No tienes certeza No yo no tengo Pero legalmente Pero legalmente Podrían aspirar A tenerla Entonces De alguna manera Hay un busto Del papá Del presidente En Turquía Ustedes saben En el museo Latinoamericano Turco Hispanoamérica Entonces Los lazos son Con la comunidad Palestina Salvadoreña Con Turquía Es Digamos Son Son claros Pues Son así Así pasó Entonces Debería De Detenderse Desde esa óptica Así Lo entiendo yo Desde esa óptica Me queda una pregunta A mí Dale Dale chino Adelante ¿Qué tenés Contra los youtubers? Ah ¿Qué crees Que paguen impuestos? Deben de pagar impuestos Por ejemplo Si ustedes se meten A Social Blade Y pones ahí Cualquier youtuber salvadoreño Te vas a dar cuenta Por ejemplo Soy José Youtuber Ha ganado 97 mil dólares Hablando de política salvadoreña ¿En cuánto tiempo? En un año O sea Él tiene un ingreso mensual De 6 mil dólares Entonces yo quiero preguntarte A ti Ya viste ¿Por qué quieren ser youtubers? Los jóvenes Entonces Entonces te quiero decir algo Pencho Me imagino que la tribu Es una marca registrada En Hacienda Tú pagas impuestos ¿Verdad? Vale Entonces Cualquier Y los que me están escuchando Cualquier negocio Que gane 100 mil dólares Al año Le toca pagar renta ¿Verdad? Y con ese ingreso Ya no te aplica el 10% Te aplica el 25% ¿Verdad? De ese ingreso Entonces yo no tengo Nada en contra de ellos Pero que paguen impuestos De ese dinero Y la muchacha esta Que tiene filtro Política sin filtro Que es dominicana Casada con un salvadoreño La que vino acá Que vino acá Y que transmite Desde Los Ángeles Y que ha amenazado Con venirse a vivir Al Salvador Ella generó El año pasado 147 mil dólares O sea Ella gana mensualmente 11 mil dólares Entonces Vamos a ver Yo pago renta ¿Cómo se llama la página? La política sin filtro No, la de No, a donde salen Las cifras Ah, social Blade O sea Social Blade Blade Con B de burro Te va a pedir que te Entonces abrí Google Que crees un usuario No, no, no Abrí Google Abrí Google Y pones social Blade Y pones el youtuber Que querrás Ah, muy bien ¿Verdad? Y ahí te va Todos aquí Le gusta el chambre A todos aquí Sí, sí, son chambrosos Y no, pero es que está bien Que ahí puedan ver Cuánto ganan Los youtubers salvadoreños Entonces el punto no es Que los calles El punto no es Que no ganen Está bien Que ganen Pisto Pues sí Yo no estoy enojado Con eso Les ha costado Es a Walter que viene Ajá Ahí puedes ver Que Walter Eraujo Por ejemplo Se le ha caído La audiencia De manera espantosa Que hoy ya entiendo Por qué pide Pisto Cuando está en su programa O sea Incluso Hay una gráfica Muy interesante Si entras Donde te dice Cuántos suscriptores Tuviste en el mes ¿Sabes cuántos Tuvo Walter Eraujo en enero? ¿Cuántos? Cero Claro ¿Y sabes cuánto ha ganado Él así? Como 14 mil O 17 mil dólares Mientras José YouTube Era ganado 97 mil Mientras Política Sin Filtro Ha ganado 147 mil Vea Entonces Ahí te das cuenta también De que va perdiendo Credibilidad Lo cual a mí Me hace tener esperanza En que la gente Se fija mucho En quienes les hablan Y lo que les dicen Pero mira Este es un estimado Este es un estimado Pues sí En base a los views Y todo O sea Es un estimado Claro Pero esa es una herramienta Es una herramienta tecnológica Que es válida Por si yo me quiero anunciar Con un youtuber Pues vaya Si Pencho Ahí tiene su página en youtube Yo entro y digo Bueno ¿Cuánta gente ve a Pencho? Esa es una herramienta Aquí estoy viendo Menos 67% Menos 67% No tiene Walter Ah no No aquí estoy viendo Ahí Me metí a curiosidad No claro Y cualquiera Lo puede ser Entonces Decime Chino Está bien que ganen Eso no Sería envidioso Si no Pero que paguen impuestos Porque yo pago Todos pagamos impuestos Y ellos generan Esos ingresos Desde El Salvador Y generan eso Hablando del Salvador Entonces Quieren apoyar La transformación Quieren apoyar La transformación Perfecto Está bien Paguen impuestos Como lo hacemos todos O ellos Ellos si no pueden No pagar impuestos Ese es el punto Y otro dato Yo planteo Y esto es interesante Mira Yo planteo una reforma En la ley De la defensa del consumidor La defensoría del consumidor Debería de tener La defensoría del consumidor Digital Ellos deberían De revisar Estos ingresos Revisar cuánto han mentido Y hacer un índice De credibilidad De youtubers Influencers Generadores de contenido Apóstoles y profetas ¿Verdad? De las redes Entonces Y ahí yo voy a ver Por ejemplo Que Pencho Tiene una página De youtubers Pero miente a cada rato ¿Verdad? Entonces Para que no le crea Así como a la cajetilla De cigarros Se le pone Consumir Este producto Es dañino Para la salud Porque le da cáncer Entonces A estos youtubers Mentirosos Hay que ponerles La advertencia ¿Y cómo le vas a poner Una ley aquí? No, no, no En la defensoría En la defensoría Del consumidor Ellos tienen derecho A decir ¿Cómo no? Y a veces Esto es global No, está bien Está bien No puedes controlarlo Es que no estoy diciendo Que hay que controlarlo Ahora Ellos ya No estoy diciendo Que hay que controlarlo Tienen sus filtros No, ellos Tienen sus filtros Tienen sus filtros Ellos mienten Mienten Si te pones un contenido ¿Cómo controlas Que mientan? ¿Cómo controlas Que tergiversen? Que manipulen los videos Que insulten a la gente Que hagan discurso de odio Que hagan bullying ¿Cómo controlas eso? No te estoy diciendo Que hay que prohibir No, y el contenido ofensivo Exacto Pero tiene que haber un índice O sea Y con las bayuncadas Tampoco se puede No, que la digan Pero, pero Y no te pone la dirección De espectáculos públicos Radio y televisión Una advertencia Antes de ver un programa Pero ¿Cómo van a controlar? Muy controlado ¿Cómo van a controlar Un contenido global? No es controlar No es controlar Lo podés ver aquí No me estás No me estás Arréstenme a este hombre Por favor Oye, si vas a hacer Cuando seas alcalde Allá Al CAM Pues sí ¿Cómo vas a hacer? Sí, exactamente De un cigarrotazo antes Y después le preguntamos ¿Cómo se llama? Entonces la cuestión es esta No, no es censura No es control Ellos pueden seguir haciendo Lo que están haciendo Lo que tenemos que saber Al igual como Es responsabilidad De los padres Que sus hijos Permanezcan En sintonía De este programa ¿Verdad? O es responsabilidad Del que dice Lo que dice Y no de la radio Lo que está diciendo Esas advertencias Tiene que hacerlas alguien ¿Quién? La defensoría del consumidor En este caso No, hombre La defensoría del consumidor digital No Vos seguilo viendo Vos seguilo viendo Y ellos que sigan haciendo eso Pero tenés que saber Tenés que saber Que si te metes A ver a fulano Vea Ya sabes que te va a mentir Que va a manipular No, no funciona así O sea Está bueno Es lo que tú quisieras Pero ya YouTube tiene sus algoritmos Incluso Que controlan eso Entonces Hasta te pueden Bajar la monetización Te la pueden bajar Por esa razón Pero sabes quién es esto Entonces La ley de la defensoría del consumidor Debería de autorizar A la defensoría del consumidor digital Que ellos hablen con YouTube Que ellos hablen con las redes Y les digan Mire Aquí hay un YouTuber Que usa lenguaje de odio Que usa discurso de odio Que incita al odio Que hace bullying Que se burla de la gente Y necesitamos que YouTube Revise esto Pero Así sí Exacto Pero hay que ponerle una ley Esa ley no existe Si dicen palabras Artesonantes Claro O ofenden Les bajan Les quitan Incluso la opción de monetizar Por ejemplo Te voy a decir algo Mira lo que ellos hacen conmigo Ahorita yo estoy aquí hablando Y ya va a salir ahí alguno Y va a tergiversar el video Y dice Marvin Aguilar Pide que cierren a los YouTubers Que censuren Entonces Y yo no he dicho eso Solo que paguen impuestos Que primero Y eso no les gusta ¿Verdad? Ellos hablan De Soros De Simán De los ricos Que no pagan De los jueves Que va el ministro de Hacienda Que paga Jueves de basores Jueves de basores Ah pues ellos también Están evadiendo impuestos ¿Verdad? ¿Cómo está calificada Esta radio? Por ejemplo En Hacienda Se llama Servicios De comunicaciones Así pagan los canales Las radios ¿Y ellos qué son? Ellos también son comunicadores De alguna manera Pues Entonces tienen que pagar impuestos Y segundo No crees que deben De ser responsables En el contenido O sea Pencho ¿Tú te atreverías A decir A tergiversar A insultar A burlarte Del físico De alguien En tu programa? A eso iba ¿Quiénes son los youtubers Mentirosos De los que vos hablas? Todo aquel Que ha manipulado Un video No hombre No lo que pasa No no Te puedo decir Mi caso Por ejemplo 5TV Que es un youtuber Dijo Que yo decía Que había que darle 300 dólares A las familias De los pandilleros Y eso Todavía hay gente Que me oye Y que me ve Y que dice Que yo dije eso Yo jamás Dije eso Entonces Él así Tituló El Digamos Verdad El El Subideo Y Y no hubo Y no hay manera Escucha bien Ni aunque te vayas A los tribunales ¿Verdad? Para demandarlo Para eso O sea ¿Quién controla eso? Entonces yo puedo Poner mi canal También ¿Verdad? Y puedo empezar A decir El chino De la tribu Quemó la bandera Del salvador Échenlo Que se vaya Y capaz Que lo que salgo Allí es No sé Eso Vos Narrando Y este es Y nunca Decís eso Y nunca paso Pruebas De que Es que me ha hablado ¿Pero quién más? Otros En Twitter Está por ejemplo El doctor Lucas Que suele Sacó un video mío En una entrevista Que lo Lo ralentizó Y pareciera ser Que estoy borracho Entonces Así haces vos Con lo de Mauricio Funes Si no Si yo no Si yo no Es mentira Es mentira Yo no tomo Y no es por buena gente Y no es por buena gente No que no puedo Pues por salud Entonces Así es que eso Entonces No crees que alguien Debe de controlar eso Pero fíjate que Es un tema Para poner un día En el tapete Verlo desde Varias perspectivas Y voy a darle Una mirada A este social break Porque no sé Realmente Que cuál será Digamos la certeza También Es la que utilizan Las empresas Y todo eso Y las agencias Las agencias Ah Sí Fernanflu Fernanflu es el youtuber Pero de los políticos ¿De qué? Perdón No, de temas políticos Ah, bueno La muchacha esta De Dominicana Sí, la dominicana No, bueno No le gana La dominicana Esa es la que más se lleva Y ella Si tú entras a su página Ella solo habla De política salvadoreña Es la que vino Hace poco Exactamente Exactamente Entonces Y de ahí Pues tienes a los otros Youtubers José Youtuber Tiene un ingreso De 97 mil dólares Que ha facturado ahí Según Social Blade Y que no pagan impuestos Ojo Que ese es el punto Yo pago impuestos Pero le va bien Chino No, está bien Que le vaya bien Perfecto Qué bueno Es más Yo sé que por eso Hay muchos muchachos Que ya no quieren estudiar Y hoy quieren ser Generadores de contenido Influencers Hablamos de eso El otro día Exacto No, está bien Porque mira Los ingresos pues Entonces está bien Pero no todos Pueden hacer eso Es que Es un tema Que no a todos Les pasa Entonces De qué Entonces fíjate bien ¿Cuáles son los temas Rentables? Ellos lo saben A propósito Y por eso Hablan de eso Entonces se les acaban Los temas Entonces tienen que inventar Tienen que tergiversar Tienen que Hacer discurso De odio Eso no se puede Y lastimosamente Hay un público Que consume eso Y entonces No, es que el morbo El morbo vende Siempre Una vez Un Qué día fue La BBC De televisión Allá hace como 100 años Sale Y empieza su edición Diciendo Esta noche No tendremos noticias Porque no hay nada Que informar La BBC Fíjate Hizo eso Ah, bueno Se acabó Entonces dijeron Entonces dijeron Los penchos de ahí No hombre ¿Cómo que no va a haber noticia? Inventémosla Si no hay Y ahí fue cuando Se volvió amarillista esto O sea Decir cosas buenas No, no, no A la gente no le gusta Pero si saca Descuartízala Y violala Entonces Vea como titular La gente va Y lo ve Eso es así Eso es una realidad Yo no digo que sea bueno Ni que sea malo Es una realidad Solo quiero aclarar algo Porque yo dije Lastimosamente Hay consumo Yo lo dije la vez pasada Aquí Vos sos testigo chino Y Camila Chomito Que dije que Aquí hay contenido Bien vulgar O sea Yo no me voy a meter En los contenidos políticos Lo que querrás Que eso Es por donde tú también Te mueves Pero Hay un montón de contenido Vulgar Patán Que pretende Que pretende caer en gracia Pero eso lo termina Pero Yo digo Bueno Y eso es lo que más ve Pero ¿Por qué? Porque hay un público Que lo consume Eso A eso digo Lastimosamente Le gusta la bayuncada El doble sentido Y aquí vamos con otro punto Y aquí Perdón Porque sé que Sé que el chino Ahí está afiliado A varios Y sé que esto Le va a molestar También El Only Fans No paga impuestos No paga impuestos Vas a hacer una cruzada Contra los Only Fans No Que haya más Only Fans Que gran ventaneada Te pegaron Que haya más Only Fans Porque dijo que estaba afiliado A varios Es que ahí me recuerdo Tenemos que terminar Este es para otro programa Ya viste Es que Marvin siempre Viene a mover el tapete El gelengue El gelengue le gusta también No está bien Que haya mucho Only Fans Para mí La prostitución Debería estar legalizada El trabajo sexual Debería estar legalizada No tengo ningún problema Se le cayó El susto Esa va a ser Otra de sus propuestas Es liberal Pero momento Y es que acaso Aquí no hay Casas de consentimiento Pues ¿Cómo se llaman? Casas de consentimiento Casas para botar el estrés Ajá No hay Es mentira Entonces Pues sí Por eso es que Tienes políticos corruptos Centros de tolerancia Centros de tolerancia A otros le llaman Del atrocinio Vea Otros el foco rojo Vaya por último Entonces Eso existe Y hoy existen redes Y se llama Only Fans Entonces Está bien Vea Chino Que haya Y que haya más Pero que pagan impuestos Bueno O la cerramos No hay que cerrar Es libertad de expresión El Only Fan Es o no Es libertad de expresión Vaya Mira Hoy vamos a Callado Se quedó Callado Se quedó Pecho Vamos a ver Quienes son suscriptores De Only Fans Que se pronuncie No miren Tenemos que terminar No hay una página Para ver Quienes son suscriptores No Y en mi tarde chino Tenemos que irnos Y tenemos otro Luego te paso La Social Blade De Only Fan ¿Viste? Para que Pero mira Sabes que yo me acabo De meter ahí Puse solo por fregar ¿A Only Fans? No, no, no A Social Blade Ah Sí, mime Eso para ver Y le puse ahí Fíjate cuánto Y según esto Ya viste Yo tendría que haber ganado Mil cien dólares En el año Nada Mil cien dólares Tenía que ver Y a mí no A mí nunca me daba ¿A usted no han dado nada? A vos te han dado algo Finch Ay, Dios ¿Sabes qué? ¿Me han dado algo a mí? ¿Me han dado algo? ¿A quién? Cobrar Cobrar Pero si no cobrar Nada, nada Mil cien dólares Dice aquí Me dice Este medio De Shirley Ernest Dice Que nunca lo reclamaste Pues sí, es que tienes que poner Una cuenta de banco Donde yo esté ahí Te envían A Pues me pedía Con mil cien dólares Me compro Para algo Para navidad ¿Me cuenta está ahí? O no sabes Si alguno de la tribu Ha puesto su cuenta Y por eso El chino 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 La jodienda No tiene enmienda aquí Camila Dame los pasos Me dijo Camila Camila Alguien te había escrito Para votar desde el exterior Solo una cosa Que es importante Sí, alguien había preguntado Para votar desde el exterior Porque si yo soy migueleño En Estados Unidos Quiero saber si puedo votar Desde acá Por San Miguel Exacto Hay una cuestión importante Para toda la gente Que vive fuera del Salvador Y que quieren votar Por diputados y presidentes Bueno, por presidente No hay problema Pueden votar Siempre Pero en el caso Si quieren votar Por los diputados De su departamento Si en su DUI Dice La dirección De donde están viviendo En el exterior Estados Unidos Europa O Asia O África O Oceanía Ustedes van a votar Solo por los diputados De San Salvador Pero si ustedes dicen No, yo soy migueleño Y quiero votar Por los diputados De San Miguel Ustedes tienen hasta El 5 de noviembre Para cambiar La dirección En su DUI Para poner una dirección Válida De San Miguel O de su departamento Donde ustedes quieran Válida Dirección válida Entonces va al consulado Ahí donde sacó el DUI Y cambia la dirección Dice Mire, yo aquí Aparece que vivo Aquí en Texas O en Milán O en Australia Pero yo quiero votar Y quiero cambiar La dirección Y voy a poner El departamento De San Miguel O de la Unión O de su Lután Entonces ya va a poder Votar por los candidatos De ese departamento Usted va a votar El 4 de febrero Va a tener que ir Al consulado Y votar Allá por los diputados De su departamento Y por el presidente El candidato a presidente Entonces así sería Y tienen hasta el 5 de mayo Para cambiar la dirección O sea que pueden Hasta el 5 de mayo O de noviembre 5 de noviembre Perdón Es que entre mayo y noviembre Se parece La gente está Son meses los dos Son meses los dos Y hay seis Camila Hay un montón de mensajes De audio ahí Pero ya no tenemos tiempo Mira que hora es Mejor Y yo creo que Ya llegaron Ya tenemos a los siguientes invitados Tenemos una visita también Pero saludos a Cristian Vides A Rodrigo Herroa Ricardo Méndez Silvana Quien termina en 2409 4823 Heriberto Vargas Ángel Vidal Omar Martínez Tenemos 30 mil mensajes Ahí se lo pones en el corte comercial Porque tenemos que ir Nadie había escrito Hasta que hablamos del OnlyFan No hombre Es que hay un montón Vladimir Williams Maynor Stanley Ulises Tomás Ahí le enseñas el Whatsapp Tal vez los quiero oír algunos Pero tenemos que irnos Marvin Aguilar Umaña Marvin que gusto siempre Conversar con vos Oíste Gracias por También De alguna manera Creo que Marvin Aparte del análisis Observa la realidad Y no pierde El buen humor Y eso es bueno Creo yo Y eso es lo que nosotros También hacemos aquí Así que muchas gracias Marvin Por la visita hoy Un gusto a todos ustedes Y gracias a la audiencia Y ahí está el podcast En audio En Spotify En tuning En Apple Y el video que da en YouTube Dos mil dólares Nos deben ahí Mira Chino Cobren 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 Chichos Dos mil dólares Nos pueden cobrar impuestos Ah pues no hay que les quede Y en Facebook también Hasta que Marvin nos llegue a diputados Nadie va a cobrar impuestos Ahí estará el podcast En un ratito más de esta plática Gracias Marvin Y feliz día Seguimos a la expectativa Y ahí chambreamos un día De todos estos temas